Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Descripción general de la civilización. Tipo de civilización. Civilización tecnológica. Nivel de desarrollo. Era espacial. Velocidad inferior a la de la luz. Miembros. 5,106 millones. Especies. Humano. Nave. Elfo. Sirena. Espíritu heroico. Dragón. Después de calmar por completo a la pequeña Lori. Luchen abrió el panel de estadísticas en su tiempo libre. Oh. Tenemos más de 5 millones de personas ahora, ¿eh? Se reclinó en su silla. Pensando en las 30 amas de barcos y más de 300 brías en el momento de la fundación del país. Y se sintió como en un sueño. Más de 3 millones de lolitas en el mundo Black Bullet. Han provocado una ola de explosión demográfica aquí. Afortunadamente. Ahora hay varios mundos que alimentar, y Brie y Yeyouchiken tienen mucha mano de obra y pueden permitirse el lujo de criarlos. Así es una gran ciudad. Brichelieu sonrió suavemente a su lado. Esas Brie y las sirenas solían ser increíbles, pero siempre parecía que faltaba algo. Cuando llegaban los espíritus heroicos y los elfos, ¿no siempre se quejaban de por qué la gente de la ciudad parecía 86 y 3? Definitivamente. Luchen asintió, Brie y Siren Nian se parecían mucho, y las personas que llegaron a la capital por primera vez pensaron que se habían topado con el NPC público en el juego. Pero en el futuro, debería convertirse en una pregunta del alma como ¿por qué estáis todos en la ciudad? Más del 60% de la población de una civilización son niñas menores de 10 años. Solo pensar en ello me hace sentir muy explosiva. Estoy en peligro de que me traten como a un compañero recluso del Arca Real. Afortunadamente, todos son lori con superpoderes. Bang. La puerta de la oficina se abrió de repente. Comandante, ¿qué hay de mí? Gene Ascensión no me lleva conmigo, ¿verdad? Obviamente, yo también soy una chica realmente hermosa. Como era de esperar, Gurdazi entró corriendo. Señorita rica Fujimaru, ¿no se convirtió usted en elfa no hace mucho? ¿Todavía te estaba enseñando magia ayer? Mío, que estaba al lado de Luchen, parpadeó. Es diferente. Mira, ¿no está esta tecnología hecha a medida para mí y para esas pequeñas lori? No puedes usarla como hombre, no la necesitas para la madre y la sirena del barco, y no puedes usarla para el espíritu heroico. Arreglarlo para mí. Punto punto punto. Luchen guardó silencio por un momento. Aunque planeó popularizar la tecnología superfactor entre los humanos restantes en la base, ¿sientes que las mejoras en tu cuerpo son demasiado? HMM, eres de Caldea y un maestro elfo de Gundam. ¿Qué pasa? Me haré más fuerte, así que no te detendré cuando vaya al punto especial en el futuro. Grund se dio unas palmaditas en el pecho y habló en voz alta. Está bien. Organiza refuerzos para el santo hijo celestial, Tianton Mugen y la gente común que queda en la base. Luchen lo pensó y estuvo de acuerdo. También es beneficioso que la gente común popularice el factor de superenergía, para no quedar atrapado entre un grupo de peces gordos como marineros, espíritus heroicos y elfos todos los días, y la presión es un poco grande. ¿Y qué factor de superpotencia vas a cargar? Brichelieu preguntó con curiosidad. ¿Eres un poco mayor que esos niños y deberías poder llevar un techo más alto, quieres el factor del fin también? ¿Puedes volverte más inteligente y aprender magia y magia un poco más rápido? Punto punto punto. Goyun reflexionó por un momento. No, eso es demasiado, la inteligencia es tal, es suficiente. Por supuesto, primero llena la fuerza, la agilidad y la capacidad de recuperación, y decora algún tigre, planaria o conejo. Eres tú, linda y encantadora, sin cabeza. Luchen se frotó la cabeza. Le informaré a Moe de ojos grandes más tarde y le pediré que organice una mejora genética para usted. Yay. Gurdazi le dio un abrazo a Luchen y se fue feliz. En el futuro, cuando nos casemos, Chaldea será mi dote, y te la daré. Pediste la opinión de Román y Leonardo da Vinci, las cosas de Chaldeanías también son un poco raras, realmente no quiero. Sabía que era la primera vez que veía a una chica que quería un precio de novia para llevarse la agencia de seguridad humana como dote. Goyun, los seres humanos son malvados y no hay disciplina. Envía a Goyun lejos, y después de que la mayor parte del trabajo esté hecho. Es tarde en la noche. Uf. Luchen exhaló un largo suspiro de alivio. Hay millones más y su carga de trabajo ha aumentado recientemente. Sin embargo, el asunto en Black Bullet World finalmente se resolvió perfectamente y, por cierto, se señaló una peculiar tecnología de ascensión genética. Entonces, comandante, me retiraré y ordenaré su habitación. Beifa se inclinó levemente y se fue después de dejar un beso en la mejilla de Luchen. La jefa de limpieza dijo que estaba ordenando el dormitorio, pero en realidad, después de cada limpieza, ella misma estaba allí. Beifa se ha vuelto cada vez más competente en cómo crear las condiciones. Comandante Sama, primero iré a convencer a Shiaofen para que se duerma, y luego iré a verle, lea una novela violenta, vaya a Failu Novel Network. Duffen tomó a Shiaofen y se fue. Como la única chica del barco que necesita cuidar al niño, a menudo tiene una sensación extraña. Por un lado, Shiaofen es la prueba de amor entre ella y el comandante, por otro lado, esta chica en realidad quiere robarle al comandante con su propia madre. Duffen estaba feliz e infeliz. No pasó mucho tiempo hasta que Richelieu y él se quedaron en la oficina. A continuación, vamos al mundo del chocolate y la vainilla a buscar algunas chicas gato, o deberíamos ir al mundo de Shaozan y recuperar al dios militar Shifu. Luchen conversó. Con la hermana Li casualmente. Esto, ¿ves lo que te gusta? ¿Por qué no trabajas horas extras esta noche y nosotros nos encargamos del resto del trabajo juntos? Richelieu respondió mientras revisaba sus papeles. También giró silenciosamente su rostro hacia un lado y miró a Luchen. Hay que hacer tantas cosas hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? No es muy urgente, llama a más gente mañana y todos lo harán juntos. Luchen lo miró. No lo hice, es broma. Richelieu miró por la ventana a la noche, sonrió suavemente y suspiró. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos solos así. Cuando vuelvo, eh, es bastante animado, pero de vez en cuando todavía quiero estar a solas contigo, incluso si es, trabajar juntos. Entre los barcos de juramento, a menudo hay proyectos organizados por Luchen para intercambiar sentimientos esa noche. Sin embargo, como secretaria del barco, a veces tiene un poco de egoísmo y quiere monopolizar al comandante por un tiempo. Eso es. Luchen sintió que el pensamiento cuidadoso de la hermana Lía a veces era muy lindo. Parece frío y serio, pero en realidad es inesperadamente gentil. Rodeó a Richelieu con el brazo por detrás y le dio un golpe en la cara. Estaré contigo un poco más. El vestido dorado y rojo tiene un toque delicado, y con una falda corta con ribetes dorados blancos, luce elegante y digno. Punto punto punto. Richelieu se inclinó hacia el 2-7 de Luchenuay, sintiendo la calidez de una persona. No pasó mucho tiempo antes de que ella se riera entre dientes. Comandante, no es honesto, ¿verdad? Si no fuera tu barco juramento, ya estaría enojado, vale. Punto 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 punto. Si no te niegas, ¿aceptaré tu acquiescencia? Luchen tomó una pulgada y volvió a hacer un gesto. Mira, la madre del barco ha regresado a la base naval. Richelieu hizo un leve reproche y tomó la iniciativa de apoyar las manos sobre la mesa. Era principios de otoño y todavía había una pizca de frescor en la habitación sin aire acondicionado. Afortunadamente, con el poder de la magia, ninguno de los dos necesitaba mucho para mantenerse caliente. Luchen sintió que la falda era realmente un gran invento. Es cómodo de llevar y cómodo en todos los sentidos. Después de señalar la tecnología genética, Luchen también construyó un laboratorio biológico para Muroto Sumire junto al taller Akashi. También envió a Brie para que fuera su asistente y se ocupara de su vida diaria. Todo tipo de investigaciones científicas y tecnológicas en la base finalmente están vivas. Dedicarse a la ciencia y la tecnología, la ingeniería y la física son las artes tradicionales de la madre del barco, y el nivel técnico es muy alto. Participa en la magia, con Lucoa, Mio, Tor y otros a cargo. Junto con la tecnología genética biológica cooperada por Sumire Muroto y Sirenian, se determinó básicamente el prototipo de las tres ascensiones principales. Es una pena que todavía no haya estado expuesto a la siónica o al limbo. Para las chicas de la base y la pequeña Lori, no es muy elegante convertir una ascensión mecánica en una lata de metal. Por lo tanto, Gudazi, Tian Tong Mugen y otros han apostado por la tecnología genética biológica. Centro médico, habitación genéticamente modificada. Luchen tomó a algunas personas comunes y corrientes y se preparó para llevar a cabo el fortalecimiento genético. Fujimaru Rika, el trío del Hijo del Cielo del Black Bullet World y las tres hermanas mariposa traídas del Demon Slayer World en los primeros años estuvieron presentes juntas. Detrás de ellas había varias chicas vestidas con químonos, y Luchen parecía un poco familiar. Oh, Zushi, vaso de miel del Templo Ganlu, oh, tu frijol. Después de conquistar el mundo destructor de fantasmas, el trabajo allí recibió total autoridad para Nina y Pingwai. Luchen les dio una tarea a las dos hermanas, y cuando transportaban suministros de un lado a otro, tuvieron la oportunidad de traer a algunas chicas con nombres y apellidos en la trama original en el camino. Para el mundo de allí, estarse a Allianz es un soberano incomparablemente poderoso y misterioso, y es simplemente un honor supremo tener la oportunidad de ir a su capital catorce vidas. Las condiciones de vida aquí son de hecho muy superiores a las del Demon Slayer World. Iba y venía, y había algunas personas más allí. Sin embargo, no tienen un fuerte sentido de existencia y han estado viviendo con las tres hermanas mariposa que llegaron primero. En el imperio de todos los mundos, el proveniente del mismo mundo se considera un compatriota. ¿Ha pasado mucho tiempo, cómo te ha ido? Preguntó Luchen casualmente. Lujunio, tú, hola. Nos lo pasamos muy bien, gracias. Chanae llevó a las chicas cazadoras de fantasmas a hacer una reverencia y saludar a Luchen. La expresión es sobrecogedora y respetuosa. Ahora, este comandante ya es una presencia a la que le resulta difícil admirar. Como una de las primeras personas en alvenir, fue testigo de la expansión de Constantinopla de una pequeña ciudad a una megaciudad de 5 millones de habitantes. Aquí se reúnen innumerables criaturas mágicas como doncellas dragón, elfos y espíritus heroicos, y las chicas de los barcos corren desde el mar hacia el cielo estrellado. Bases espaciales, naves espaciales, conjuntos de relojes de sol, cada cosa nueva en la base está superando los límites de su imaginación. Algunas personas de Ghost Slayer World alguna vez pensaron que Wumiao ya era escandaloso, pero después de vivir en Jumba o por un tiempo, descubrieron que había una alta probabilidad de que cualquiera al costado del camino pudiera vencer al rey fantasma en todo el mundo. Suelo. El manejo de la espada y las técnicas de respiración que practicaba no eran nada que mencionar frente a esos espíritus heroicos que también empuñaban espadas. Punto 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 punto. Los demás bajaron la cabeza y parecían un poco asustados. Este es el líder del soberano. No tienen superpoderes, no suelen apiñarse alrededor del comandante como la madre del barco, y no son tan desalmados como Goyum. De pie frente a Luchen, ni siquiera se atrevió a hablar en voz alta. No te pongas nervioso. La mejora genética es un pequeño beneficio para ti, y todavía tengo la tarea de que vivas bien en la capital en el futuro. Luchen le dio una palmada en el hombro a Yudouzi. Debido a que tuvo una muerte trágica temprano, no se convirtió en un fantasma, tal vez Ningai la encontró cuando salió a vender carbón. Los mayores cuidarán de Lori del mundo bala negra con el hijo del cielo, y los más jóvenes irán juntos a la escuela. Si quieres aprender magia, puedes ir a la biblioteca, hay muchas cosas buenas allí. Gracias, gracias, comandante. Posteriormente, bajo la disposición del purificador y Muroto Sumire, ellos y el santo hijo del cielo, Tianton Mugen y Sima Weizi, se acostaron cada uno en el almacén inactivo. El observador hace una pausa en la pantalla y luego se vuelve para mirar a los demás. Eres mayor, puedes llevar un poco más de factor de superenergía, alrededor de 15-20 unidades, cada persona no debería tener problemas para cargar 3 de factor de superenergía. ¿Qué necesitas refuerzo? Punto 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 punto, quiero agilidad y resiliencia. Chanae respondió sin pensar. Queremos el factor del fin, de lo contrario es demasiado agotador enseñar a esos niños pequeños. El santo hijo del cielo y Sima Weiweabin pensaron por un momento. En cuanto a la velocidad de aprendizaje de la pequeña genio Lori, que completó los cursos de secundaria y preparatoria en uno o dos meses. Si no fortalecen su inteligencia, pronto se convertirán en la pequeña Lori para enseñarles. ¿Qué pasa contigo? El observador mira a Goyun tendido en la cámara inactiva. Ella pensó que este chico caldeo era un poco más interesante que otras personas comunes y corrientes. No lo dije, la inteligencia es inútil, de todos modos, el comandante es mi cerebro externo. Voy a gastar todo mi dinero en fuerza, agilidad y recuperación. Respondió Grunt con la boca hinchada. Está bien, tú eliges. Lucheng golpeó el vidrio en el aire e indicó que comenzara la operación. Haga clic. Después de que Sumire Muroto y Big Ejemen terminaron de mezclar el superfactor de energía, les inyectaron diferentes pociones. Esperó unas horas. Se abre la cámara inactiva y se termina la anestesia. Todos se sentaron incrédulos y se pusieron de pie en trance. Mucho más rápido de lo esperado, incluso más fácil que operarse. Simplemente acuéstese, hipnotice e inyecte medicina genética en su cuerpo. HMM, siento que me estoy volviendo más fuerte. Chanae sacó su sable. Conteniendo la respiración y concentrándose, instantáneamente cortó varios cortes en forma de arco en todas direcciones, dejando una trayectoria como pétalos de flor de ceruelo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Tanto la fuerza como la velocidad han mejorado enormemente. Aunque en el cuerpo de un ser humano, no se puede comparar con el espíritu heroico o la nave estelar, de hecho es mucho más fuerte que el yo anterior. Varias otras chicas cazadoras de fantasmas que están acostumbradas a usar cuchillos y practicar la respiración también tienen sentimientos similares. Las bonificaciones que aporta la mejora genética biológica son generales. Velocidad, fuerza, agilidad, incluso los sentidos son un poco más agudos. HMM, si tienes la bonificación de capacidad de recuperación del factor planario, no deberías tener ningún problema para usar el ojo vermilión en el otro lado casualmente. Pero si quieres volverte más fuerte, te sugiero que aprendas de otros mundos. Luchen le dio unas palmaditas a Chanelui. Gracias. ¿Tienen alguna tarea en el futuro, aunque somos limitados, haremos nuestro mejor esfuerzo? Ella lideró el grupo y volvió a inclinarse. Al mirar a Luchen a los ojos, ya estaba adorando como una montaña. Bueno, si hay un trabajo que les convenga, lo arreglaré. Ustedes regresen y descansen primero. Después del fortalecimiento genético, habrá unos días de adaptación. Richelieu asintió. Ayuda a algunas personas a empacar sus cosas y envíalas afuera. Punto punto punto. Antes de irse, Chanai suspiró suavemente. Miró a la hermana Li y Yixian con cierta envidia. Las dos damas de barco que las acompañan tienen un temperamento extraordinario, son rigurosas y serias. Es una lástima que haya demasiadas chicas excelentes alrededor del junio. También tenemos que intensificar nuestra cultivación. Punto 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 punto. Después del santo hijo de Eaven, Tiantong Mugen y Sima Weizhi se sentaron. Se frotaron las sienes. Para poder manejar y cuidar mejor a Lori, todos están cargados con factores delfines, así como otros factores de superenergía que mejoran la inteligencia. Se considera 957. Como personal de logística cuidadosamente seleccionado por Luchen. El sentimiento intuitivo es que la memoria y las habilidades de comprensión se fortalecen en todos los aspectos. Incluso puedo recordar los nombres y caras de todos los niños que he visto antes, y puedo recordarlos sin depender de cualquier dispositivo de asistencia. Es un fuerte. U, siento que mucha información está llegando a mi cabeza a la vez, este es mi viejo recuerdo. Sima Weizhi se presionó la cabeza. La expresión es un poco rara. Las cosas que olvidé antes están metidas en mi cabeza como una película. El factor de superpotencia es así. Los niños tienen poca memoria, no importa, tienes que acostumbrarte. Simplemente regresa y duerme un poco, el comandante querrá que trabajes en el futuro. El observador arrojó al trío un frasco de la poción. Finalmente, cuando Goyun sale de la cámara inactiva. Esta chica, vestida con una camisa blanca y una falda corta de seda negra, movió los brazos y levantó los pies. Sentí el poder en mi cuerpo. MMM. Goyun lanzó un puñetazo de la nada y el puño dejó una marca profunda en la pared con el sonido de romperse en el aire. Con la ventaja mixta de múltiples factores de superenergía, en términos de fuerza física pura, ahora es mucho más escandalosa que el débil musclerín mágicamente fortalecido. Comandante, siento que estoy lleno de poder. Goyun se emocionó de inmediato y se dirigió hacia Lucheng Chuan. Yo, el señor Caldeo, soy invencible en el mundo. Ella es lo suficientemente fuerte como para derribar un camión de barro de frente. Bang. Lucheng presionó dos dedos en su frente, fijó el gruñido en su lugar y arqueó las cejas. Invencible en el mundo. Entonces yo soy el cielo, no, nuestra flota es de los mundos exteriores. Dr. Román, me gustaría informarle los resultados de mis estudios en el extranjero. Después de la fortificación genética, a través de Lucheng, Goyun se conectó con el Dr. Román y Leonardo da Vinci, que todavía estaban en Caldea. Oh, rica Fujimaru, mucho tiempo sin verte. Esperamos poder localizar la tercera anomalía pronto, ¿cómo va tu vida allí? En la interfaz holográfica, Román miró a Grund con sorpresa. Desde que este producto propuso el sistema fuera de línea del maestro y corrió a otro mundo, la cantidad de contactos entre las dos partes no ha sido demasiado. Solo cuando se localice nuevamente el punto peculiar, Lucheng la llamará nuevamente para solucionar el problema. Muy bien, supongo que podemos acelerar la tercera anomalía en solo un día. Ni siquiera necesito un comandante, puedo hacerlo solo. Grund le dio unas palmaditas en el pecho y la tranquilizó. Oh. Leonardo da Vinci se inclinó y observó a rica Fujimaru en la interfaz holográfica. Todavía se parece al señor caldeo común y corriente, y sus bonitos rasgos faciales tienen un poco de juventud y ternura de niña. No es diferente a la última vez que nos vimos, pero la piel parece haberse vuelto un poco más delicada. ¿Qué has aprendido? Tu lado de la tierra ha reunido mucho poder de otros mundos, por lo que debes haber dominado alguna magia más fuerte, ¿verdad? Román preguntó como un padre anciano. Sabe que el sistema mágico de la luna es un poco insuficiente para Goyum y espera poder aprender algo de magia real. Por supuesto. Goyum enderezó su pecho. Me he vuelto completamente competente en conducir a barbatos y he aprendido más de 20 encantamientos para mejorar su velocidad, resistencia y fuerza. Esos encantamientos son muy poderosos, me los enseñó un dama dragón, u, en términos de fuerza, puede ser considerada como el dios principal de un mundo. Román y Leonardo da Vinci tenían un signo de interrogación en sus rostros. Sin embargo, cuando pensé que Goyum estaba huyendo, seguí clamando por conducir el Gundam, así que no pensé que fuera extraño. Además, Dr. Román, después de mi tiempo con el comandante, la esposa del barco y los demás, me di cuenta de que hay un límite para la fuerza humana. Así que me convertí en un elfo. Un estallido de luz blanca brilló en el cuerpo de Goyum. Y se puso su propio disfraz de espíritu de poder divino. Aunque es un tipo normal separado del elfo original, sigue siendo muy llamativo. ¿Eh? Román se quedó inmóvil, comprendiendo el significado del gruñido durante mucho tiempo. También hay elfos en el mundo de la luna y tienen muchas cosas extrañas en la cabeza a la vez. Desde las leyendas de las hadas del lago hasta los caballeros de las hadas, e incluso duendes del agua como Lusaka, no sé en qué tipo de Goyum se ha convertido. Pero, reconocí a una elfa de origen como madre, ella me dio algo de su propia fuerza, y cuando conozco a alguien que no puede vencerme en el futuro, puedo llamar a la madre, ella es bastante poderosa. Explicación concisa de rica Fujimaru. Las cabezas de Román y Leonardo da Vinci están gachas. Entonces, ¿cuál es la relación entre tú y Luchen? Preguntó Leonardo da Vinci nuevamente, podía sentir que Goyum tenía una pequeña idea de Luchen, pero esta chica era a veces demasiado ruidoso. El elfo origen lo llama marido, por lo que en teoría es mi padre, pero no lo admito. Goyum lo pensó y les lanzó una pregunta teórica a los dos. Los caldeos se quedaron sin palabras por un momento. Ah, y además, estoy genéticamente mejorada. Goyum volvió a mostrar su fuerza. Dio un paso de caballo e hizo dos gestos según la postura de Bajicuán. Estilo tigre y tigre, todo un estilo de artista marcial. El comandante dijo, incluso si voy a la quinta guerra y peleo con el maestro del pueblo fortalecido por la madre C, puedo derrotarlo. Y soy muy resistente a los golpes, los órganos de mi cuerpo, mis brazos y las piernas pueden regenerarse por mí mismo, este es el efecto de los factores planarios, ¿quieres que me corte la mano y te la muestre? Mientras hablaba, Goyum sacó un cuchillo y se preparó para cortarse la mano para abrir los ojos del doctor Román. Román estaba estupefacto. ¿Quién es el maestro del pueblo? No, espera, comparado con esto, ¿qué es la ascensión genética? Estaba bien informado en los caldeos, e incluso en el mundo de la luna. Pero cuando conoció a Rika Fujimaru, que estaba fuera de línea, y a Luchen, que venía de otro mundo, Román sintió que su conocimiento no era suficiente. La evolución natural siempre se ha descrito con una palabra simple y cruda. Fracaso. Hoy, vamos a favor del éxito. Goyum Dazi parecía serio y le pidió a su anciano padre Román que popularizara la tecnología genética. Punto punto punto. Al escuchar a Fujimaru Rika informar sobre los gloriosos resultados de sus estudios en el extranjero, las expresiones de las dos personas que se quedaron en chaldea fueron extremadamente complicadas. Se siente como algo bueno. Al menos Goyum se ha vuelto muy poderosa ahora, ha dominado muchas técnicas de combate diferentes, puede abrir un martillo Gundam cuando entra y puede convertirse en un elfo para lanzar magia cuando se retira. Realmente no es bueno, en caso de que el cuerpo explote, también puedes convertirte en un guerrero genético y pasar al combate cuerpo a cuerpo. Triatlón. Román lo lamentó mucho, obviamente seleccionó muchos materiales mágicos del sistema tipo luna y se los dio a Luchen, pensando que podría hacerlo. Deja que Fujimaru Rika estudie bien allí. La magia del pollo picante, no es tan buena como Gundam, la dama dragón y el elfo origen pueden enseñarme la magia de los ocho clásicos. Gruñó su cuello en respuesta. Punto punto punto. Es bueno si eres feliz. Román abandonó el tratamiento. Piensa que Goyun puede hacer lo que quiera, siempre y cuando pueda ayudar a chaldea a arreglar a las personas, ella podrá hacerlo. Haga lo que quiera. Sin mencionar la ascensión genética y convertirse en un elfo, él puede aceptarlo si Goyun dice que se convertirá en una chica de barco o una chica mágica. Dos días después. La gente común en la base ha llevado a cabo la ascensión genética. En el escuadrón de elfos liderado por Mio. En cuanto a los propios elfos del origen y al dios de la espada nocturna, Shika, ellos mismos son elfos puros y no están bajo el control de la tecnología genética. HMMM. Ahora que se ha cuidado el mundo Black Bullet y su tecnología se ha utilizado por completo, podemos buscar en otra parte. Luchen se reclinó en su silla, reflexionando sobre los dos mundos que tenía. Descubiertos juntos. La niña y el carro. Chocolate y vainilla. Ambos mundos son en realidad más comunes, no hay habilidades que valga la pena preocuparse y no hay enemigos que sean muy inadecuados cuando piensas en ellos. El mundo de las damas gato solo necesita traer de vuelta algunas chicas gato y la tecnología correspondiente de las damas gato. ¿Quieres luchar menos contra el mundo? Puedes trasladar varias universidades aquí, y los estudiantes que conducen tanques serán muy divertidos si se cambian a naves espaciales en el futuro. Luchen incluso quería imitar un barco de la academia, pero la tarea no era muy difícil. Eso es todo, el mundo del chocolate y la vainilla, te enviaré a resolverlo, traeré a la dama a gato de regreso y se considerará que agrega una especie a la base. Después de pensarlo, llamó a algunos barcos. Chicas, voy a recuperar el ánimo y exploraré el mapa nuevamente para ver si puedo descubrir algún mundo nuevo valioso, así que no iré yo mismo. Explorar el mundo con conciencia en el mapa estelar extradimensional es algo muy laborioso. Lo mejor es tomarse un descanso de la expedición por un tiempo y prepararse con anticipación. Dama gato. Las amas de barcos tienen diferentes expresiones y sienten una fuerte curiosidad por esta maravillosa especie. Aunque todas son madres, la madre del barco es un arma de guerra nacida del acero y la madre gato es puramente una mascota para divertirse. Y la técnica de transformar un gato en una dama a gato también es muy interesante. Si la absorbes, dáselo a Muroto Sumire y Amen de ojos grandes para que estudien y estudien. Tal vez puedas crear otras chicas con orejas de bestia o algo así. ¿Podemos construir un zoológico de chicas bestia? Goyun inmediatamente abrió su mente. Se llama Agapari, ¿verdad? Tú también quieres que seamos amigos. Luchen le dio una mirada en blanco. Después de discutir un rato, una dama del barco que vestía un disfraz de bruja azul negro con hombros descubiertos y dos orejas de bestia en la cabeza tomó la iniciativa de hacerse cargo de la tarea. O, en ese caso, deja que venga la concubina. Llevaba su largo cabello gris plateado, y los mechones blancos de sus piernas simplemente se escapaban del reino absoluto. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. El cuerpo está regordete y no hinchado, y el lugar grande es grande y blanco, lo que muestra orgullo como portaaviones. Hay algunas colas blancas grandes y esponjosas en la espalda, lo que hace que la gente quiera meter la cara y frotarlas. —¿Eh, Shinano? Luchen levantó los ojos y la miró, sintiendo que podría ser más grande que Duffen. —Gravitación, gravitación, ejem. —Sí. Eliges algunos compañeros, vas al mundo del chocolate y la vainilla, traes de vuelta a la dama a gato y la tecnología de la dama a gato, y luego usas el ancla de teletransportación para regresar. —Comandante, ¿hay alguna precaución? Preguntó Shinano, su tono teñido con una lánguida gentileza que sonaba muy cómoda. —HMM, no hay enemigos en el mundo de las damas gato. Usas el dispositivo de cálculo Linkzy, eliges un buen momento para aterrizar y traes chocolate, vainilla y frijoles rojos. —Compra más gatos en el camino. Luchen pensó por un momento. —El chocolate y la vainilla también son una civilización estándar anterior a la era espacial sin poderes sobrenaturales. —Sin embargo, aún es necesario coleccionar a esas chicas gata especiales. —Entendido, iré a reunir a mis compañeros de la flota Shige Sakura más tarde para asegurarme de que la misión se complete. El gran zorro estuvo de acuerdo. —Unas pocas horas después, el mundo del chocolate y la vainilla. —Wow, Wang Zhao. Acompañado de deformaciones espaciales. Un portal espacio-temporal se abre en el aire. Más de una docena de naves espaciales aparecieron en el cielo de la ciudad. A la cabeza del grupo está el casco azul oscuro y blanco del Shinano. Detrás de él había varios transportistas más pequeños. La primera batalla aérea, la segunda batalla aérea y la quinta guerra aérea la siguieron en la expedición. Cuando la multitud en la ciudad vio la flota venir por el cielo, hubo una conmoción. Algunos se dispersaron y huyeron, otros quedaron atónitos por un momento, primero sacaron sus teléfonos móviles para tomar fotografías y enviarlas a Moments, y algunos miraron al cielo aturdidos, sin reaccionar. Cuando las antiguas civilizaciones espaciales vieran una nave espacial por primera vez, la mayoría de ellas quedaría en shock. Todos, escuchen mis órdenes y analicen primero la situación de este mundo. Shinano abrió la boca en silencio. Al lado del portaaviones negro-rojo, dentro de la torre de mando. Una señora del barco con un gran cuchillo y una cara un tanto loca rompió la consola principal. Oye, ¿qué es tan problemático? Solo unas pocas chicas gato, mira a mi dragón blanco matarlo. Somos muchos, ¿qué tal si conquistamos este mundo por cierto? ¿Eh? Shinano quedó atónito por un momento, un poco vacilante. Este no parece ser el objetivo de esta misión, y alguien más debería ser responsable de conquistar el mundo más tarde. Vuela. El blanco el dragón es bueno seduciendo, y lo sabe con emoción y razón. Todo viene. ¿Es hora de sorprender al comandante? Mientras que la pesada flota de cerezas se encargará del mundo de las chicas gato. Luchen descansó unos días para recuperarse. Buscar el mundo en el mapa estelar extradimensional consume fuerza física y mental, lo que literalmente está vaciando el cuerpo. Finalmente, cuando se sintió completamente restablecido, siéntate en la silla de tu oficina y abre el mapa estelar. Prepárese para explorar el campo de visión y abrir el mapa. Barrido por todo el mundo. Dos de los tres mundos recién descubiertos han sido asaltados. Después de la guerra, puedes ir solo o dejar que lo haga a la madre del barco. Los restantes no tienen prisa. Entonces, concentré mi mente y vertí mi conciencia en el mapa estelar para disipar la niebla en la distancia. Mientras se concentraba en explorar el mapa estelar, Luchen pidió un deseo en su corazón. Tengamos un mundo un poco más femenino, por favor. ¿Es mejor tener más tecnología o magia? ¿No encuentres un lugar como Divine Terra al que no podré ir por un tiempo? En los últimos tres mundos, había muchas lolitas en el mundo de la bala negra, pero la tecnología genética solo puede ser utilizada por humanos. Chocolate, Xiangzilla ni Shaozan World también son chicas. Pero no pude conseguir nada valioso en el pasado. Cat Lady es linda. Su única función es vender cosas lindas. Luchen ni siquiera se molestó en hacer el suyo propio. Mover. Espera que el mundo que explora esta vez no solo tenga chicas, sino también algo de valor. El equipo de la flota no había sido actualizado por un tiempo, y a casi no sabía cuánto tiempo tomaría sacar el sistema Moonlight Butterfly. 090. W. Con la creciente conciencia de invertir en el mapa estelar. Más lejos, se disipó otra niebla. Cuando Luchen se quedó sin fuerzas nuevamente y se reclinó en su silla, se marcaron tres mundos nuevos más. HMM, el límite ahora es explorar tres mundos a la vez. ¿Eh? De un vistazo, el deseo que acababa de pedir se hizo realidad en cierto sentido. Tres civilizaciones se proyectan claramente en el mapa estelar. Arpegio de acero azul, era preespacial. Algo que cae del cielo, era espacial. Crimson pupil, era feudal. Una era feudal, una era preespacial, una era espacial. Por supuesto, Luchen ha visto las tres partes. Con la comprensión de Luchen de estos mundos, hay muchas chicas, muchas cosas interesantes y chicas aún más interesantes. El mundo de las últimas chicas es de mal gusto. Arpegios de acero pálido. Un drama algo impopular, también con el tema de una chica de barco. Se trata de la Tierra en el siglo XXI, el calentamiento global, el océano inundando la Tierra y la Tierra casi se ha convertido en un planeta oceánico. Los humanos sólo pueden sobrevivir en el interior. En los mares de todo el mundo, un grupo de buques de guerra equipados con poderosas armas apareció de repente para atacar a los humanos, y fueron llamados la Flota de Niebla de Beak. Poco después, la mayoría de las flotas oceánicas del país fueron completamente aplastadas por la niebla marina, perdiendo su capacidad de navegar y controlar el mar. La flota Seamist también está dirigida por un grupo de esposas de barcos, y sus sistemas de armas son muy fantasmales. ¿Qué tipo de cañones de supergravedad, torpedos de erosión, campos de fuerza de Klein que pueden resistir, armas nucleares y cascos que pueden transformarse, etc.? ¿Puramente un grupo de naves espaciales vestidas con la piel de un acorazado naval? ¿Realmente instale un propulsor para ellos, y no habrá sensación de desobediencia directamente en el cielo para librar una batalla espacial? Luchen sintió que el cañón de supergravedad de la Seamist Flight era más avanzado que el Yang Electronic City Breakin Cannon. Algo del cielo. Probablemente sea un estudiante normal llamado Tomoki Sakurai, que de repente conoció a una chica que un día cayó del cielo y se llamó a sí misma un ángel todopoderoso para el entretenimiento, Icaro. Y luego una serie de historias que sucedieron saltando de izquierda a derecha entre la mesa y el interior. ¿Quién puede rechazar una cara linda, tridimensional 88, 57, 85, ¿Un solo golpe que puede destruir un país y puede volar a una velocidad de 24 hercios? Sin mencionar que existen otras variedades de ángeles artificiales. Además de los ataques de largo alcance, están disponibles tanto la guerra electrónica como el combate cuerpo a cuerpo. Luchen sintió que después de obtener la tecnología de fabricación de ángeles artificiales, tendría la oportunidad de organizar un ejército de ángeles en el futuro. Sin embargo, entre las cosas que cayeron del cielo, había una supercivilización llamada Sinatus, y su nivel técnico era un poco escandaloso. Incluso existe una estela universal de los deseos. Como resultado, el nivel de la ciencia y la tecnología se divide en la era espacial. Creo que está bien dividirlo en una civilización mágica, es solo que la tecnología está avanzada hasta cierto punto y, a los ojos de los nativos, es mágica. Se quejó Luchen. Mira el último mundo. Barra oblicua. Alumnos carmesí. Era feudal. Punto 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 punto. Luchen encontró muy interesante la división de esta era feudal. El nivel técnico del mundo de las hermanas cortadoras no es débil y todo tipo de herramientas imperiales siguen siendo bastante escandalosas. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Pero el sistema allí está muy podrido y atrasado, y el imperio más poderoso en realidad está podrido. Sumado al hecho de que la trama es un poco difícil de evaluar, Luchen siente que este mundo es algo delicado. En lugar de enredarse con ellos en el pasado, es mejor simplemente tomarlos todos. Mientras reflexionaba, pensó en un poder que había adquirido hace mucho tiempo. Guerra en la frontera. Conquista un mundo por completo, derriba a todos y consigue todo lo que tienen. Aunque el mundo de la bala negra anterior estaba decepcionado, era demasiado débil y no tenía ningún valor para declarar la guerra. Ahora parece que es muy adecuado para atravesar el caos con un cuchillo rápido y lidiar con el caos del mundo de las hermanas cortadoras. Ejem. Luchen chasqueó los dedos y encendió la radio en la base. Todos, reuníos, hemos encontrado un par de nuevos vecinos más para reclamar. Una hora más tarde. Un grupo de ruidosas amas de barcos, espíritus heroicos, elfos y Thor se reunieron nuevamente en el centro administrativo. ¿Vamos a salvar a Lori otra vez? Los ojos del arca real se iluminaron y miraron a Luchen. Desde los millones de loli del mundo Black Bulliet, ella parece vivir en el cielo todos los días. La calle está llena de la pequeña Lori, linda y educada, y se mostrará tímida cuando le toquen la cabeza. No es como la expulsión de la pequeña navegante, que llama a Bismarck y a la empresa a cada paso y la arresta para ir a prisión. ¿Por qué estás lleno de Lori? Si no fuera por el hecho de que habías contribuido mucho en ese momento y no hubieras acosado a la pequeña Lori, ¿le habría pedido a Bismarck que te encerrara en una pequeña habitación negra, ¿de acuerdo? Luchen llamó al arca real. El mapa estelar se proyectó frente a todos y la situación de los tres mundos se describió de manera aproximada. Esta vez es diferente a la última vez, realmente necesitas luchar, y los oponentes son algo fuertes, al menos están bastante avanzados tecnológicamente. Son amas de barcos de otro mundo. E. Antes de que el espíritu heroico y el elfo pudieran decir algo, la dama del barco azul y las sirenas comenzaron a hacer un ruido. La observadora Lori hizo a un lado a la multitud y se apretó al lado de Luchen. Esta es una muestra de observación importante, llévame a... ¿Y qué clase de ángeles artificiales? También necesito sus muestras. Los tres mundos descubiertos en la última ronda no tenían nada de especial excepto el virus intestinal original, y los observadores no estaban muy interesados. Ahora, de repente abrazó a Luchen como si la hubieran drogado. El traje de barco con forma de pulpo detrás de él también estiró algunos tentáculos y lo envolvió. ¿Qué estás haciendo? También quiero traerlo de vuelta, no que lo tomes para cortarlo y estudiarlo como los intestinos originales. Luchen sacó al observador de su cuerpo. Entonces vamos a librar una batalla entre Blushiv y el más Sirens contra la Sea Mist Flet. ¿Tienen comandantes u otros líderes? Yat-sen reflexionó un momento y preguntó. Ahora sois naves espaciales y todavía os superan en número, entonces, ¿de qué hay que preocuparse? Y todavía tenemos medios mágicos. Luchen se aclaró la garganta. En cuanto al comandante, no lo tenían antes, pero lo tendrán en el futuro, y yo soy el comandante de todos los mundos y de todas las naves. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre el orden de los tres mundos? En la gran sala de conferencias, Luchen convocó a varios grupos pequeños, como marineros, elfos y espíritus heroicos en la base. Con la excepción de algunas casas muertas como Onjo y Nagashima, la mayoría de la gente está interesada en explorar el nuevo mundo. Por lo tanto, cada vez que Luchen abría un nuevo mapa, todos se reunían para discutir contramedidas y determinar los miembros del equipo de avanzada. Comandante, primero quiero ir al mundo azul y encontrarme con la madre de la nave de otro mundo. El apacible Yat-sen levantó la mano primero para hablar. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La hermana Jixian tiene razón. Snowin, Chesire y una gran cantidad de madres de barcos, así como algunas sirenas las madres levantaron la mano una tras otra. Tienen una gran curiosidad por el mismo tipo de criaturas. La nave del otro universo es una muestra de observación importante y, si es posible, espero llevar a cabo un estudio de desmantelamiento del casco de la Sea Fox Flight. La observadora incluso levantó los tentáculos del equipo de su nave. Aburrido, quiero ir al mundo de Crimson Pupils y tener una buena pelea. ¿TSK, no es ese mundo caótico? Parece que me queda bien y puede quemar todas las monstruosidades hasta la muerte. Aizen abrazó su pecho y cruzó las piernas para responder. No tenía mucho interés en la nave madre ni nada por el estilo, y cuando escuchó a Luchen decir que el mundo de las pupilas rojas era muy caótico y que hubo peleas interminables en el pasado, de repente se volvió enérgica. No creo que puedas vencer a Estés, y tengo que limpiarte el trasero en el pasado. Luchen arqueó las cejas. Yo también iré, no creo que su hielo pueda detener la llama del dragón. Y la magia que bloquea el tiempo y el espacio, yo también la haré. Thor arrojó una pequeña bola de fuego y se retorció alrededor de Luchen moviendo la cola. Un espíritu heroico en el lado caótico, una chica dragón en el lado caótico, los dos se llevaron bien y se sintieron avergonzados. Conspirando para matar a todos en ese mundo. También quiero que crean en la gloria del Señor y se conviertan al camino correcto. Baizen abrazó su bandera de iris y no se atrevió a hablar. Ella puede manejar Black Chastity, pero no puede manejar a Thor. Efectivamente, la bruja dragón y el dragón se atraen el uno al otro. Lujunio, quiero conocer a los ángeles que cayeron del cielo y ver cuál es la diferencia entre los ángeles artificiales y nuestros ángeles. Wisin Stone, a mí también me interesa. Kurmi tampoco estuvo de acuerdo. Punto 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 punto. Tres pequeños grupos dieron tres opiniones. Pero Mío estaba sentada a su lado y habló obedientemente. Iré a donde quiera que vaya Lujunio y siempre estaré contigo. Varios otros elfos no pudieron evitar suspirar en sus corazones. Mundo azul. Ve y mata al. Ve a buscar a Ícaro. Las tres oleadas de personas se pelearon entre sí, pero nadie lo dejó. Bang bang bang. Richelieu golpeó la mesa y la multitud guardó silencio. Comandante, ¿qué piensa? La hermana Lee miró a Luchen, esperando que tomara una decisión final. Punto punto punto. Luchen miró a Eizen, quien no parecía convencido. Para ser justos, ¿por qué no votas? ¿Sí? Votar. La madre del barco estuvo de acuerdo. Llama a Bride. Ja. Eizen tomó el estuche, casi estallando con rudeza. Oye, no vayas demasiado lejos, detén un millón de Bride, ¿eh? Está bien si no traemos a Bride. Parpadeó con miedo. Son 500 o 600, están sorprendentemente unidos y ocupan una ventaja absoluta. No solo la cantidad de espíritus heroicos es pequeña, sino que sus posiciones también son diferentes, algunos son ordenados, otros son caóticos y algunos no tienen cerebro para seguir a Luchen. Punto punto punto. Maestro, ¿estás tirando del estante, no? Eizen miró a Luchen con resentimiento. Si las cosas en la base se deciden mediante votación, entonces es mejor escuchar a los madre del barco en el futuro. A excepción de la pequeña Lori, nadie ha votado por ellos. Eso es en realidad lo que quise decir, decidí atacar primero el mundo azul. Luchen bromeó con Eizen y dijo con una sonrisa. La tecnología del mundo azul es importante para nosotros y es relativamente fácil empezar a utilizarla. Según la teoría de las estrellas, antes de derrotar a tus vecinos hay que cambiar el equipamiento de la flota, no siempre se pueden llevar escudos y armas, y puedes huaahad como los pieles verdes, ¿verdad? En el mundo de los arpegios del acero azul, hay muchas técnicas que luchen y la madre del barco anhelan. Por ejemplo, el campo de fuerza de Klein. Puede formar un bucle de energía similar a una botella de Klein, una especie de geometría sin volumen con una sola cara, con la misma superficie y dentro de la superficie, de modo que la entrada de energía desde el exterior se puede convertir de cualquier forma. En términos sencillos, es un escudo de energía que puede desviar todos los ataques del mundo exterior. Es imprescindible para una nave estelar, y el escudo desarrollado anteriormente con tecnología Gundam ciertamente no es comparable al sistema maduro de la Seam East Fleet. También hay armas de supergravedad. Una poderosa arma de energía de haz de partículas, a juzgar por el desempeño de la trama, es más fuerte que el Yang Electron City Breaker. Lo que es aún más escandaloso es que los barcos de la Seam East Fleet también se pueden disparar en combinación para mejorar el poder del camión de supergravedad. Luchen sintió que podría promoverlo vigorosamente en el futuro, ya sea para que él y la madre del barco se fusionen en varios sentidos, o para que barcos del mismo nivel practiquen algunas habilidades combinadas. En cuanto a otros, como nanoarmadura que puede repararse a sí misma, torpedos de erosión que pueden destruir la materia, etc., también es una tecnología de nivel medio a alto en la era de las estrellas. Fue un desperdicio que la flota Seam East los usara para vencer a los humanos en la Tierra. Está bien, recuerda llevarme contigo cuando vayas al Red Pupil World, y buscaré a alguien que haga algunos trucos. Al ver hablar a Luchen, Eizen no insistió. El tema pasó a cómo conquistar el mundo azul. Tres tareas. Pensó Luchen por un momento. Primero, empaca toda la flota Seam East y traerá de regreso, y la madre y la familia del barco en el mundo estarán cerca de ti. En segundo lugar, recuperar la valiosa tecnología. Además de la tecnología del sistema de niebla marina, los humanos de allí parecen haber estudiado algunas cosas interesantes. En tercer lugar, por cierto, hacer de ese mundo un vasallo. Digamos que las dos primeras misiones son ir al mundo azul para conseguir una nueva chica del barco y equipar a la chica del barco azul con equipo más avanzado. Después de lidiar con la niebla marina, Luchen sintió que los humanos de allí no deberían pensar en armas avanzadas para luchar entre sí. Es bueno ser un estado tributario. Espera. Después de escuchar los detalles. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Una pequeña lori con un burro, o no, orejas de zorro, de repente se puso de pie. Estaba vestida con un hermoso vestido con pesadas flores de cerezo, cabello negro y ojos dorados, y aunque parecía pequeña, era un barco realmente grande y un acorazado de artillería gigante. Buque insignia de la flota combinada Shikusakura, Nagato. Comandante, entendí la situación en este mundo hace un momento. Pero descubrí que la mayor parte de la flota de niebla marina en el mundo azul es el barco del mismo nombre de Shikusakura. También tienen Musashi, Yamato, Shinano, e incluso la doncella del barco de Nagato que se llama igual que yo. Ajá. Luchen asintió. La flota Seamist se divide principalmente en la flota del este y la flota del lejano oriente. La flota Toyo tiene la mayor cantidad de miembros, y los miembros no son diferentes de Shikusakura, y el buque insignia general es Yamato Musashi, así como conocidos como Takao, Atago, King Kong y Kirishima. Hay relativamente pocos barcos en la flota del lejano oriente, incluidos el príncipe de Gales, contraataque, vampiros, etc. Quiero ir a Nagato, que está allí. Dijo la pequeña Lori de orejas de zorro. Comandante, quiero ver a los niños de allí, especialmente a Yamato de allí. Otra chica pesada del barco de cerezo que vestía un disfraz de bruja de color dorado púrpura con hombros descubiertos y sacudía sus grandes orejas también se puso de pie. Acorazado pesado clase Sakura Yamato, Musashi. ¿Quieres ver el barco que lleva su mismo nombre en otro mundo? Luchen se acercó, frotó la cabeza de Nagato y volvió a acariciarle las orejas. La señorita Miko entrecerró los ojos de alegría al principio y resopló un par de veces. De repente reaccionó y abrió la boca para argumentar. Debería haber solo un buque insignia de la flota Shigesakura, y solo puede haber un Nagato, así como Musashi, Shinano y otros buques de guerra. Esta es la gloria de la flota combinada. Comandante, tendremos que reunirnos con ellos y ver quién merece ese nombre. Su tono era infantil pero serio. ¿Tan competitivo? Ah, Luchen le divirtió el rostro serio de Nagato. Para la madre del barco, están orgullosos de su casco y nombre, y de repente aparecieron en el otro mundo un grupo de amas de barcos con el mismo nombre y apellido, y es normal pensar en el pasado y dividir filas. Entonces no puedes obligar a la gente a cambiar sus nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Nagato se cambiará a Shark, Akagi se cambiará a Zoix, Shinano se cambiará a Eagle, o algo así. Ah, Nagato estaba atónita. Comandante, ¿qué pasa con estos nuevos nombres que nos ha dado? ¿Cómo me siento como si fuera un experto? A petición unánime de la flota de Chonsakura, Luchen decidió ir al mundo azul esta vez, trayendo a la mayor parte del barco Chonsakura Nian y permitiéndoles verse a sí mismos en otro mundo. La flota estuvo reparada y preparada en la base durante algún tiempo. Por un lado, las chicas del barco están aprendiendo los conocimientos relevantes de la flota Seamist y necesitan comprender a este oponente. Aunque Eagle también es una chica de barco, no tiene la capacidad de manifestar y proyectar el barco, y el casco no se puede guardar. El lado opuesto tiene un ataque alto y una defensa densa, y si simplemente libra una batalla naval, será difícil lidiar con el cañón de supergravedad y el campo de fuerza de Klein. Pero la nave azul ha completado la transformación de la nave espacial y, si es necesario, puede sacarlas de órbita. Por otro lado, Luchen estaba esperando que el CD de habilidades abriera el pasaje, y no hace mucho había enviado a Shinano y sus hermanas al mundo de las damas gato. Se han abierto algunos mundos nuevos en el mapa estelar y necesitan tomarse un descanso. Es extraño, ¿por qué Shinano estuvo tanto tiempo? ¿Es tan difícil lidiar con el mundo del chocolate y la vainilla? Algún día, Luchen de repente recordó que Shinano se había ido por un tiempo, por lo que hizo clic en la comunicación con la flota expedicionaria. Hola comandante. La imagen muestra a una chica de barco de cabello gris plateado y algo loca, el dragón blanco. ¿Has estado allí durante casi un mes? ¿Por qué no has regresado 320 todavía? Todos vamos a prepararnos para ir al nuevo mundo. ¿Hay alguna dificultad? ¿Necesitas? ¿Para reajustar el tiempo de transferencia de Reiko, o necesitas enviar una flota de apoyo aquí? Richelieu preguntó con el ceño fruncido. Lo pensó, pero realmente no podía pensar en nada en el mundo de las damas gato que pudiera detener una docena de naves estelares. Los armamentos humanos del mundo combinados no pueden derrotarlos. Uh, hemos encontrado a la dama a gato que querías, y también hemos obtenido la tecnología relevante de transformación de la dama a gato. Bailón agitó la pila de papeles que tenía en la mano. Se levantó una gran caja de cartón y dentro había algunas pequeñas gatas con las que luchen estaba muy familiarizado. Hay chocolates con coletas dobles y cabello castaño y ojos rojos, vainilla con cabello plateado y ojos azules, y varias razas diferentes de gatitas, como fríjoles rojos y coco. La flota partió muy temprano y estas chicas gato aún eran jóvenes, se acurrucaban para dormir y meneaban la cola y las orejas de vez en cuando. Oh, la dama a gato es realmente linda, puedes criar algunas, en la capital en el futuro. La hermana Lee no pudo evitar extender la mano y tocar la pantalla, queriendo tocar a la pequeña gata. Luego se quedó atónito por un momento. Espera, la misión está completa, entonces no has regresado todavía? Estamos conquistando el mundo. Dijo el dragón blanco con gran espíritu. Saqué la imagen por la ventana, Eagle Ford, President Mountain. Luchen los reconoció como cerca de Dakota del Sur. Una abrumadora variedad de aviones con base en portaaviones cubre a las tropas que se encuentran debajo. Todo tipo de armas de energía cruzaron el cielo desde gran altura, convirtiendo a los tanques y vehículos blindados en tierra en un estado de moléculas. Para los terrícolas de aquí, es simplemente una invasión alienígena. Estamos pensando que estamos todos aquí, y no es interesante simplemente traer de regreso a algunas chicas gato, así que es mejor tomar este lugar como nuestro vasallo. Al principio fue bien, pero Jing Giabao no estaba convencido, gritaban consignas como libertad, cocina, etc., TSK, no entiendo mucho. Puede ser que tengamos una opinión sobre ser el nuevo jefe. Mientras hablaba, Bailón controló los cañones del barco y derribó a un grupo de combatientes. Eh. Está bien. Luchen y Richelieu apoyaron sus frentes. Esto es razonable, no esperado. De hecho, hay planes para enviar flotas a conquistar otros mundos ordinarios, pero la velocidad del dragón blanco es un poco más rápida. Recuerden, no estamos aquí para saquear y coronar, vamos a ser sostenibles. Amonesto luchen. Entendido, ¿cómo se llama? El dragón blanco se rascó la cabeza. Al igual que el fantasma destruye el mundo, primero use la fuerza para generar prestigio y luego use alguna tecnología avanzada para lograr desarrollo, mejorar el nivel de vida de la gente común, explotar a los superiores y a los capitalistas, y equilibrar la situación mundial. ¿Y luego nos lo agradecerán? Esa es la verdad. Luchen sintió que el dragón blanco era muy bueno, grueso y fino. No tenía la intención de saquear otros mundos como un pirata, y las civilizaciones interestelares tenían medios más sofisticados. Prosperidad común y desarrollo común, siempre que se reconozca el estatus de soberanía de la Alianza, la tecnología avanzada de la era espacial traerá beneficios inagotables a la antigua civilización espacial. La verdad más simple, algo así como la fusión nuclear controlada, en el mundo azul, es una tecnología que ha sido eliminada por la energía del cubo de Rubik, pero es un tesoro para la civilización terrestre ordinaria. Los laboratorios biológicos también pueden producir en masa agentes genéticos para el tratamiento de diversas enfermedades terminales. Con la combinación de energía y atención médica, la gente común probablemente sólo gritará Viva los extraterrestres, voy a ser el perro del barco. En cuanto a los países o consorcios que utilizan medios financieros para cosechar el mundo, su fin se acerca. Luchen necesita que sus vasallos hagan un buen trabajo de producción, en lugar de jugar algunos juegos financieros que no producen valor real. Por favor, también tenga la seguridad de que, aunque esta operación es un poco apresurada, la concubina se encargará del resto del trabajo. Shinano, el gran zorro de pelo plateado y orejas de bestia, también se acercó e inclinó la cabeza a modo de saludo. Cuando regresemos, nos aseguraremos de encargarnos de las cosas aquí. Está bien, te lo dejo a ti. Asintió Luchen. Después de recortar por un tiempo, al norte de la capital, el Cuerno de Oro. Luchen seleccionó a los miembros de la expedición. La mayoría de los miembros de la flota Shige Sakura, así como los dos barcos juramento que los acompañan, Grichelieu y Befa, además de las dos sirenas de Big Ejet Moe y Observer. La madre del barco está llena de entusiasmo por el mundo azul, mientras que el espíritu heroico y los demás no están muy interesados en la madre del barco en el otro mundo. En cuanto a mío, fue Luchen quien sintió que podía lidiar con muchas situaciones inesperadas. Si no decides abrir el paraíso de la reencarnación, en el ámbito de la voluntad, ella es Dios. Entonces, prepárate para partir. Lee la novela violenta, BFILU Nobel Network. Luchen abrió la interfaz de comunicación primero. Arpegio de acero azul, era preespacial. El mundo en el futuro cercano, con el telón de fondo de la Tierra, es un poco más avanzado tecnológicamente que a principios del siglo XXI. No existe un poder sobrenatural, pero sí una flota de niebla marina con un nivel de tecnología relativamente avanzado. Comparación de la fuerza de los dos bandos. Nivel tecnológico. Ligeramente inferior. Fuerza militar. Tan humilde como una hormiga. Poder económico. Como un dios. ¿Eh? Luchen descubrió que aunque el otro lado era sólo un nativo que no podía ir al cielo, el nivel de ciencia y tecnología era sólo ligeramente inferior. Parece que el material de la Sea Fox Flight es realmente escandaloso. Hizo clic en la interfaz de comunicación para ver si había alguien con quien pudiera hablar. Sí. Después de un destello de parpadeo en la interfaz de comunicación. En el marco aparece una chica que lleva una camisa gris sin mangas y una corbata azul en la parte superior del cuerpo, medias negras y botas en la parte inferior del cuerpo. Tenía los ojos cerrados, su largo cabello plateado caído detrás de ella y su piel era tan blanca como la nieve. La niña estaba en la proa del barco, detrás de ella, una imponente torre de mando negra y dos cañones triples de 460 milímetros en la parte delantera de la cubierta. Aunque también parece una lori, ella, al igual que Nagato, es un acorazado con grandes barcos y enormes cañones. ¿Musashi? Luchen estaba un poco sorprendido, no esperaba poder contactar al buque insignia general de la flota Sea Mistward. ¿Eh? Percibe una interfaz holográfica que de repente se abre frente a ti. Musashi abrió los ojos, revelando pupilas rojas, y miró a Luchen y a la chica del barco detrás de él con cierta confusión. ¿Tú? Somos amas de barcos de otro mundo y vamos a venir a ver. Saludó brevemente a Musashi. ¿Tú, qué flota es? La mirada de Musashi recorrió a los nodrizas de los otros barcos, y en ese momento, todos habían manifestado sus propios cascos y estaban a punto de partir. Su instinto vio que las chicas eran un poco similares a ella. Wow, tu casco es tan grande, parece de ciencia ficción. Oh, este cañón es exactamente igual a nuestro Musashi. Las amas de barco se acercaron una tras otra, observando el casco detrás. Musashi. La apariencia de color negro oscuro, grabada con patrones dorados, es de ciencia ficción y dominante. También hay muchas armas que no reconozco. Lo que es aún más sorprendente es que, como acorazado, hay cosas como lanzadores de torpedos y silos de misiles en Musashi. Mucha gente quedó asombrada al verlo. Punto punto punto. Musashi se quedó en silencio por un momento, y miró a la ruidosa dama del barco al lado de Luchen. ¿Por qué estás en la misma liga que los humanos? ¿Eh? Las chicas del barco que comentaban sobre su casco quedaron atónitos. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nagato, inclinando la cabeza. Debería haber dado una orden a todas las flotas de Seamist para expulsar a todos los humanos y expulsarlos del océano para siempre. 2. Los ojos de Musashi lanzaron una mirada aguda. Él es nuestro comandante. Dijo Yukikaze enojado. Comandante, ¿por qué necesita algo así? Musashi preguntó retóricamente con el ceño fruncido. ¿Eh? Hubo una conmoción en la madre del barco y mucha gente sintió la necesidad de darle una paliza. Punto punto punto. Ella parece pensar en nosotros como la flota de la niebla marina y sus subordinados. Richelieu reaccionó. Las flotas de la niebla marina también pueden comunicarse de manera similar entre sí a través de plantillas mentales. Pequeño malentendido entre las dos partes. ¿Qué niño tan desagradable? Azure Musashi frunció el ceño y miró a Lori Musashi al otro lado. Eso es todo. Luchen sonrió, hizo un gesto con la mano y apagó la comunicación. No te preocupes por los niños. ¿Y es divertido entrenar a Lori que no está convencida, no? Así es, un día ella sabrá el tamaño del comandante. Grunta sintió pensativamente. Bang. ¿Por qué me golpeas? Repito, me gustan los grandes. El mundo del sonido de arpegio del acero azul. Sobre el océano pacífico. Butch. Con una distorsión del espacio, con el blitzar de 10.000 años como buque insignia, más de 20 naves espaciales atravesaron el cielo. A juzgar por el casco, casi todos son grandes acorazados, como acorazados y portaaviones. Sobre la marcha, la flota implementa tácticas avanzadas basadas en portaaviones. Los barcos pequeños, como destructores y cruceros, permanecen en el casco de los barcos grandes, esperando la orden de atacar en cualquier momento. En el puente del viento y la nieve de 10.000 años de antigüedad, Luchen estaba rodeado por varios barcos cerezo pesados. La pequeña Lori de Nagato estaba recostada en el ojo de buey, mirando el mar a lo lejos. Amagi y Musashi se sentaron en la consola principal, escribiendo y dibujando en la interfaz holográfica, como si estuvieran pensando en algo. También hay algunas chicas de barcos pequeños como Yukikaze, Ayana y Blowing Snow que también están en la cabina. Esta es la primera vez que lleva tantos Sakura Shibnian pesados juntos en la expedición. La mayoría de ellas eran chicas con orejas de bestia, y las colas de Amagi y Musashi temblaban una tras otra, y Luchen, que estaba mirando, no pudo evitar querer acercarse y acariciarlas dos veces. TSK, el área oceánica de este mundo es aproximadamente la misma que la del mundo azul. Moe, con los ojos grandes, y el observador miraron hacia abajo. Debido al aumento del nivel del mar, gran parte de la tierra del mundo azul ha sido tragada por el mar y los humanos solo pueden vivir en las zonas relativamente altas del interior. Según los resultados del escáneo, la superficie oceánica ha superado el 85%, lo que puede considerarse un planeta oceánico. Al mismo tiempo, en la superficie del mar, se pueden ver varios barcos de batalla de color negro y rojo. Se parecen desde entonces, navegando sin rumbo por los mares. Esa es la flota Seamist, que parece un poco más pequeña que los acorazados que hemos construido. Se siente como si pudiera volarlos de un solo disparo. Dijo el observador con algunas miradas. Ese es un tipo producido en masa, no importa, el estándar de Seafog para dividir grandes buques de guerra es diferente al nuestro. Al igual que Kongo, Inei, Kirishima y Aruna, se consideran cruceros entre los barcos azules, y Nagato, Mutsu, Bismarck y el príncipe de Gales son todos acorazados. Pero en la Seafog Fleet, estaban divididos uniformemente en grandes barcos. Por encima de los grandes acorazados, hay dos super acorazados de la Seamist Fleet, Musashi y Yamato. El poder del cañón de hipergravedad y el campo de fuerza de Klein que pueden invocar barcos de diferentes niveles también es diferente, y la mayor parte de la niebla marina en la versión de producción solo tiene armas de artillería y torpedos convencionales. Oh, eso es todo. El observador arrastró una nota larga y la miró, pero no encontró el barco de niebla marina en el medio del barco de producción. No le interesa la carne de cañón, solo quiere atrapar a una chica de barco o sería de otro mundo para estudiar. Señor, ¿tienes algún plan para la estrategia de este mundo? Preguntó a Magi, ella tenía un papel similar al de asesora militar en la flota de Shige Sakura, y pronto comenzó a dar consejos. A juzgar por las tres tareas que propusiste, te sugiero que primero vayas y te pongas en contacto con los humanos aquí para averiguarlo. Además, la protagonista del mundo, Azul, el barco submarino llamado Iona, debería estar en el puerto de Yokosuka, y es posible que podamos encontrarnos con ella primero? HMM. Luchen asintió y llegó a un mundo nuevo, por supuesto, para encontrar a la heroína primero. El primero, 401, un submarino de la Sea Fox Fleet, fue capturado por humanos en este mundo en los primeros años y ha sido estudiado en la Academia Naval de Yokosuka. Todavía es relativamente temprano en la línea de tiempo y Chiaya aún no sabe en qué escuela primaria o secundaria jugar en el barro. Puedes aprovechar la oportunidad para secuestrar a esa pequeña nave y luego contactar a la flota seamista a través de ella. HMMM. La flota rápidamente encendió sus motores de propulsión y se dirigió hacia el oeste. En el camino, se encontraron en el mar muchos buques de guerra de niebla marina producidos en masa, y los humanos de este mundo quedaron completamente atrapados en tierra. El transporte marítimo entre países también está interrumpido, al igual que el transporte aéreo, como todavía no se ha mencionado aquí la tecnología espacial, existe una alta probabilidad de que el avión también sea derribado por la flota de niebla marina. Pronto. La silueta continental de la nación insular aparece a lo lejos. Su territorio también se ha inundado bastante, ¿eh? A medida que la distancia se acercaba cada vez más, Luchen descubrió que el país insular era muy diferente de la apariencia en su impresión. El aumento del nivel del mar ha destrozado las islas. De repente. Atención a todos. La expresión de Amagi se volvió seria y encendió el radar holográfico, que estaba marcado con una gran cantidad de grandes puntos rojos. Comandante, se ha avistado una batalla naval a gran escala. La flota Seamist parece estar atacando a la flota humana. Luchen quedó atónito por un momento. ¿Guerra naval? ¿Los humanos todavía tienen la fuerza para librar batallas navales con niebla marina? Encendió el detector y soltó varios aviones con base en portaaviones. Mire más de cerca. Unas 30 o 40 millas náuticas más adelante, más de 50 mares negros y rojos. Los buques de guerra de niebla estaban asediando a un pequeño grupo de buques de guerra en una formación de cerco en forma de media luna. El número de buques de guerra humanos es sólo 20 o 30, y la mayoría de ellos son pequeños cruceros y destructores. Formaron una formación con ruedas, protegiendo un blanco un poco más grande. Barco de transporte en el medio. El contenido de aquel transporte parecía muy importante, y la flota casi lo protegió impermeable. Pero la flota de Sea Fog no sólo es más numerosa, sino también más potente. Cada salva destrozará el puente, la torreta y otras partes del oponente, o abrirá directamente algunos agujeros en el casco, y el agua del mar se verterá en él. Pronto más de la mitad de las fragatas quedaron reducidas a escombros. En el centro de la flota Sea Mist había un crucero pesado de color rojo oscuro con cientos de silos de misiles en su cubierta y un camión grande e incongruente. Una chica de cabello azul con un vestido blanco y una coleta alta estaba parada en la proa del barco, mirando a la flota a lo lejos con cierto desprecio. ¿Caosium? Luchen reconoció este crucero pesado de la flota Sea Mist. Inmediatamente reaccionó. Los humanos toman la iniciativa de hacerse a la mar, y la niebla marina asedia a la flota humana, esta postura. Están transportando ojivas vibrantes. En el mundo azul. Para hacer frente al campo de fuerza Klein de la Sea Fox Fleet, los científicos de la nación insular han desarrollado un arma de ataque especial. Una ojiva vibratoria. Sin embargo, no se podía producir en masa en el país insular, por lo que siempre quise transportarlo a la casa del Águila Blanca. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Se espera que con esta arma obtengas una victoria completa sobre la flota de niebla marina. En la trama original, fallaron muchas veces seguidas, y finalmente el protagonista masculino también recibió la misma tarea de escolta, lo que dio lugar a una serie de tramas posteriores. Rápido, todos obedezcan. Luchen ordenó de inmediato. Derriben ese barco de transporte, podemos obtener una muestra de la ojiva vibratoria, y podemos ahorrarnos muchos problemas en el futuro. Derriben la flota de niebla marina y Kaohsiung, ya que lo han encontrado, ni siquiera piensa en huir de cualquiera de los Eafox Shibnian, captúralos a todos. Butch. La flota inmediatamente aceleró, se dispersó y descendió en picado hacia el mar. El centro del campo de batalla. Kaohsiung miró con indiferencia a la flota humana que flotaba y sin aliento. Su voluntad de luchar es increíblemente tenaz. Sin embargo, bajo la supresión de la fuerza absoluta de la flota Seamist, el tiempo de la muerte solo se ralentizó ligeramente en unos pocos minutos. Es hora de terminar. Al ver que el enemigo casi había sido aniquilado, levantó las manos y una ola de energía recorrió el casco. Clic clic clic. La cubierta y el puente del acorazado se partieron en dos, de donde apareció una esfera negra de 4 o 5 metros de diámetro, suspendida en el aire como una bola de luz. Cañón de hipergravedad. Esta arma no es la energía disparada por la torreta y el cañón en el sentido tradicional, sino más bien las partículas pesadas que son retenidas y liberadas por ondas gravitacionales para destruir al enemigo. Butch. El cañón de supergravedad de Kaohsiung cargaba en el aire y la esfera se hacía cada vez más grande, temblando ligeramente. Incluso el espacio circundante parece fluctuar a 290. Los humanos a bordo del transporte sintieron palpitaciones. Golpeado de frente por ese tipo de ataque, sin mencionar la ojiva vibrante del guardia, todo el barco probablemente se evaporará en un instante. De repente. H-M-M-M. Boom. Una sombra proyectada sobre el cielo. El imponente grupo de naves estelares oscureció el cielo, y varios rayos del cañón rompeciudades Yan Electron fueron lanzados desde el viento y la nieve de 10.000 años de antigüedad, destrozando el asediador buque de guerra sea mist producido en masa. Boom. Cuando los rayos de alta energía tocaron la superficie del mar, un vapor blanco se elevó en un instante y envolvió todo el campo de batalla. ¿Qué es eso? La flota Sea Mist tiene una nave espacial. No, 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 ¿está atacando la niebla marina? Los humanos quedaron estupefactos. Kaohsiung se olvidó de disparar el cañón de supergravedad por un tiempo y miró la parte superior de su cabeza aturdido. Las naves estelares en el cielo le eran familiares, y podía decir que algunas de ellas eran acorazados y otras portaaviones, pero no tenía idea de dónde venían. Entonces, haga clic, haga clic, haga clic. Se abre la trampilla inferior de la tormenta de nieve de 10.000 años de antigüedad. Cayó una sirena sentada en un traje de barco con forma de pulpo, seguida de un traje de marinero y unos lindos de ojos grandes y colas de caballo. Detrás de ellos dos, se emitieron cientos de sirenas producidas en masa y rápidamente lanzaron una guerra de saltos de pandillas contra la nave de transporte humano. ¿Tú también estás nublado? No, no conozco tu modelo. Kaohsiung frunció el ceño al observador y al moe de ojos grandes. Los dos ni siquiera tenían casco y sus atuendos eran más extraños que los del otro. No, somos las sirenas, y tú puedes ser la niebla marina del otro mundo cuando yo soy el otro. La pequeña observadora Lori aplaudió y la rodeó con una sirena. Ven, déjame ver la diferencia entre tú y el barco azul. Sé obediente, déjame estar bien. Al presenciar la nave espacial que apareció repentinamente sobre sus cabezas, los dos bandos en guerra quedaron momentáneamente atónitos. Como todas las civilizaciones anteriores a la era espacial, fueron eclipsadas por los acorazados espaciales por un tiempo. ¡Bum! Los barcos producidos en masa de la flota Seamist no tenían un campo de fuerza Klein, y bajo los golpes del viento y la nieve de los 10.000 años y la flota pesada Sakura, fueron rápidamente disueltos en chatarra por alta energía. Rayos, convirtiéndose en hierro fundido y derritiéndose en la superficie del mar. ¿Extraterrestres? ¿Estoy soñando? ¿Es el águila blanca, no? ¿O otros países vienen en nuestra ayuda? En el barco de transporte, el capitán a cargo de escoltar la ojiva vibrante miró con entusiasmo la nave estelar en el cielo. Pensó que moriría aquí hoy, pero no esperaba que un papá alienígena viniera a salvarlo. El capitán entrecerró los ojos y miró el telescopio durante mucho tiempo, tratando de descubrir el origen de la nave estelar. Pero nunca antes se habían visto sus banderas ni los modelos de casco. ¿Es esto realmente algo que se puede hacer en la Tierra, de dónde son? Si no es el águila blanca, ¿es Gran Bretaña o la Unión Europea? Eso es todo, no importa qué país tenga la capacidad de construir este tipo de nave espacial, la guerra con la flota Seamist debería haber terminado y pronto serán destruidos. De repente, la tripulación descubrió que dos sirenas más grandes habían sido caídas desde la tormenta de nieve de 10.000 años, así como innumerables sirenas producidas en masa. En la flota de sirenas, las sirenas de clase ejecutor tienen un estatus más bajo que las instituciones experimentales y, al mismo tiempo, son más altas que el poder de combate de nivel medio de los barcos de producción ordinarios. También tienen forma humanoide y equipo de barco, son más flexibles que los barcos de producción y pueden aterrizar y luchar, pero su conciencia de sí mismos es limitada y deben obedecer las órdenes del mecanismo experimental. Es decir, compañeros purificadores y observadores, son realmente extraterrestres. ¿Por qué son todas chicas? ¿Todavía pueden caminar sobre el agua? La flota humana miró las sirenas que venían sobre las olas y quedaron asombrados. Todos tienen el pelo blanco y los ojos amarillos, y su apariencia es extremadamente similar, y los uniformes del barco detrás de ellos también están llenos de un sentido de la tecnología. A primera vista, se trata de un cuerpo de élite de extraterrestres. Oye. Aquí. Ayúdanos. Cuidado con esas flotas de niebla marina. ¡Ayuda! La tripulación saludó con entusiasmo a las sirenas. Las chicas extraterrestres guapas siempre son más fáciles de aceptar. Suspiraron que tenían suerte de que no hubiera monstruos tentáculo u otras criaturas en el otro lado. El siguiente momento. ¡Bang! 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 Decenas de sirenas saltaron al barco. Búsqueda de ojivas vibrantes, así como información técnica disponible. El ejecutor que tomó la iniciativa dio la orden con el rostro en blanco. La tripulación no tuvo tiempo de reaccionar. Las otras sirenas rápidamente atravesaron la cubierta y encontraron un pequeño misil partido de unos 3 o 4 metros de largo en una caja sellada de aleación en las profundidades de la cabina del barco. Así como maletas y portátiles con la correspondiente información técnica. Es precisamente el arma de ataque especial que la nación insular ha desarrollado con la fuerza de todo el país para hacer frente a la niebla marina. En cuanto a la contraseña, no les importaba, la tecnología informática local no podía detener las sirenas. Pensé que estabas aquí para ayudar. El capitán fue directamente estúpido. ¡Qué diablos! Resulta que estos extraterrestres no son de su propio bando. ¿Derrotar primero a la flota de niebla marina y luego agarrar la ojiva vibratoria? Quiero JPG todos ellos. Por sentido de responsabilidad, sacó su pistola y se detuvo frente a las sirenas que llevaban las balas. Apertura recta y severa. Esta es información confidencial, y nadie puede, ella sin permiso. ¿Eh? Las sirenas volvieron la cabeza. Haga clic. Cada una de las naves cargó unos cuantos agujeros negros con barriles apuntando a él. Incluso si no supiera cuál era el equipamiento del barco, podía deducir por la forma que debía ser un arma tipo pistola. Punto 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 punto. ¡Guru! El capitán instantáneamente se calmó y tragó. Quiero decir, por favor, tómalo a la ligera. Esta cosa vale mucho. Oh, ya lo tengo. La sirena, que tomó la iniciativa, asintió. Eres raro. El otro lado. Kaoshyung miró fijamente al moe de ojos grandes y al observador frente a él. No podía entender de dónde venían ni qué eran esos conjuntos de formas extrañas. La flota de naves estelares flotando en el aire también es peculiar. Comandante, no interfiera, quiero ver cómo está luchando la llamada flota Seamist. El observador se sentó en el pulpo y se comunicó con Luchen. Los datos contra los que lucharon son una observación preciosa. Siéntete libre de hacer lo que quieras, pero no lo hundas. Luchen y las otras azafatas flotaban en lo alto del aire. Todavía siente curiosidad por las habilidades de moe de ojos grandes y el observador, y desde que se unieron a Minato, nunca los han visto pelear. No te preocupes, prometo lavarla, abrigarla y enviarla a tu habitación. El observador hizo una declaración terrible. Punto 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 punto. Los que vienen no son buenos. Kaoshyung rápidamente hizo un juicio. Tú, tienes la capacidad de controlar buques de guerra, pero no siento el modelo mental tuyo, eres no niebla. ¿Quién eres y qué estás haciendo? Se paró en la proa del barco, mirando al moe de ojos grandes y al observador de abajo. Quiero revisar tu cuerpo, ¿puedes rendirte obedientemente y seguirme? La observadora Lori levantó la mano y preguntó. Leí algunas frases más. Incluso la agencia de arbitraje nunca ha visto un barco de otro mundo, si nos ponemos en contacto en el futuro, seguramente los asustaremos. Boom. Kaoshyung no habló y respondió con un cañón de supergravedad que se cargó sobre su cabeza. HMMM. El torrente rojo de energía atravesó el mar como un cañón ligero y se disparó directamente hacia las dos sirenas. Oh, 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 oh. Moe de ojos grandes y el observador reaccionaron sorprendentemente rápido, y ambos se sentaron en sus barcos y esquivaron el ataque con facilidad. Si lees una novela violenta, ve a Fail 1 Bell Network. Bang, bang, bang. Las armas de él. Luego, dos hombres dispararon una andanada y respondieron. Un escudo semicircular de color azul claro se extendió sobre el barco Kaoshyung, bloqueando todos los proyectiles. Algunos de los proyectiles explotaron en el escudo y otros ni siquiera explotaron, sino que fueron desviados directamente desde el ángulo de fuego y refractados en otra dirección. Este es Kleinfield. El observador miró a la doncella del barco con un vestido blanco frente a ella. Nunca antes había visto este tipo de tecnología maravillosa en el mundo azul, y las sirenas del escudo de energía también la tenían, pero el principio de la niebla marina era completamente diferente al suyo. Depende más de la potencia informática que de la potencia del reactor. Muere. Kaoshyung agitó la mano. Decidió hacer todo lo posible para lidiar con los dos tipos extraños frente a ella. Clic clic. En la cubierta del acorazado negro rojo, en un instante se abrieron decenas de silos de misiles. Bum bum. El misil de erosión negro rojo arrastró la llama de la cola, fijándose en las dos sirenas. Los lanzadores de torpedos a ambos lados proyectaban ocho torpedos de erosión más grandes, de aproximadamente una docena de metros de largo, que impactaban bajo la superficie del agua a varias veces la velocidad del sonido. Esta es el arma más poderosa de la Sea Mist Flight, además del Super Gravity Cannon, e incluso los humanos no pueden comprender ni imitar su existencia. Zumbido. Bum. El torpedo de erosión hizo estallar varias esferas de color rojo oscuro con un diámetro de varios cientos de metros en la superficie del mar. Sus explosiones no tienen ningún efecto especial sofisticado, ni nupes en forma de hongo ni sonidos estremecedores. Sin embargo, el Sea Mist Battlesip y el Siren Executor que fueron afectados fueron instantáneamente aniquilados, junto con una parte del agua de mar, y parecía como si hubieran sido arrancados de la superficie del mar. No se trata de una explosión como la de un misil o torpedo ordinario, sino que actúa directamente sobre la materia misma, provocando que las partículas de materia se rompan y colapsen. Bajo el golpe, el mar estaba vacío, e incluso los restos del buque de guerra humano y el buque de guerra de niebla marina no se podían ver en ese momento. Wow. La madre del barco que estaba mirando desde arriba estaba un poco aturdida, y a casi no podía quitarle los ojos de encima. Podían sentir que el equipo de la flota Sea Mist era realmente muy avanzado. Los silos de misiles en el crucero se dejan de lado por el momento, y las capacidades de ataque de los cañones de supergravedad y los materiales de aniquilación de torpedos de erosión por sí solas están fuera del alcance de las armas ordinarias. Aunque su rango de daño no es grande, es como si hubieran causado un daño real y, una vez golpeado, la desintegración del plano físico casi no tiene defensa. Es demasiado miserable para los humanos ser derrotados por la flota de niebla marina de este tipo de tecnología, ¿verdad? Creo que su tecnología de armas es mucho mejor que la tuya, eh, sin contar el cubo de Rubik. Goyun me inclinó la cabeza y dijo. Ella no sabe mucho sobre el aspecto tecnológico, pero a juzgar solo por la expresividad, la flota Sea Fog es realmente exagerada. Los efectos especiales son completos y la contaminación lumínica es muy grave. Miau, ¿alguna vez te has preguntado qué tan poderoso sería si también usáramos estas cosas, además del suministro de energía y las bonificaciones del cubo de Rubik? A casi sacudió sus oídos. Oh sí. Había una mirada de anticipación en los ojos de los marineros. Punto punto punto. Kaoshyung miró el mar que había sido limpiado por cañones de supergravedad y torpedos de erosión. Está limpio, y las dos extrañas sirenas de ahora no se ven por ningún lado. Uh, se acabó. ¿Eso es todo? Inexplicable, vulnerable. Ella golpeó y aumentó el ángulo de disparo de la torreta, lista para enfrentarse a la nave estelar en el cielo. De repente, una voz algo juguetona vino desde debajo de la superficie del mar. Esta náufraga de otro mundo solo estaba bromeando contigo. Bueno, pero tu equipo y tus plantillas mentales son realmente interesantes, y eres un buen tema para estudiar. El sonido proviene directamente debajo de sí mismo. Kaoshyung, Zaode, se sorprendió, encendió el radar y el sonar y descubrió que dos figuras avanzaban bajo el agua hacia él. Uno parece un tiburón y el otro parece un pulpo. Las sirenas tienen algunas sombras de criaturas marinas en los trajes de sus barcos y pueden moverse libremente tanto dentro como fuera de la superficie. ¿Resultó ser un submarino? La voz no bajó. ¡Bang! Hubo varios sonidos ahogados de artillería bajo la superficie del mar. Más de una docena de cañones principales con ojos grandes dispararon una salva bajo el agua, sacudiendo las montañas por un rato. ¡Bum, bum, bum! La saturación del campo de fuerza de Klein alcanzó un punto crítico en un instante y el escudo azul pálido se hizo añicos. El sistema de energía del acorazado fue el primero en ser destruido, y también se abrió una grieta en el medio del casco. Bajo el violento temblor, Kaoshyung cayó al mar con un ruido sordo. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué? Antes de perder el conocimiento, vagamente vio a una pequeña sirena Lori con cabello blanco y ojos amarillos nadando hacia ella. El uniforme del barco detrás de Xiao Lori también agitó sus tentáculos y enrolló a Kaoshyung. ¡Purífica a tu querida, eres demasiado pesada! Está mal, el comandante nos va a golpear. El observador escupe burbujas y culpa a Moe, el de ojos grandes. Frío. Oh no, he sido secuestrado por extraterrestres tentáculo. A Kaoshyung solo le quedaba un pensamiento en la cabeza. Los van a pillar haciendo cosas raras. Oye, oye, despierta, despierta. Estás bien. Solo debería haber roto el sistema de energía del casco de tu nave, no tu cuerpo, ¿verdad? Cuando Kaoshyung volvió a abrir los ojos, descubrió que Meng de ojos grandes estaba extendiendo la mano para tocarle la cara. Estaba acostada en un dormitorio completamente desconocido. Rodeado de una decoración de estilo minimalista un poco de ciencia ficción, rodeado de una docena de chicas de barco nunca antes vistas, y un hombre extraño lo mira con preocupación. Llevaban uniformes uniformes y parecían bastante intimidantes. Hay algunas chicas pesadas con botes de cerezo que todavía tienen orejas de animales y colas grandes y esponjosas en la espalda, lo que la hace sentir muy curiosa. Estás despierto. Meng de ojos grandes parece ser un poco más pesado y tu casco está un poco dañado, pero estás bien. Luchen miró a Kaoshyung. El cuerpo humano de la chica del barco azul y el casco del barco están completamente separados, y hay una pequeña diferencia con el del chica del barco azul. Punto punto punto. Kaoshyung giró la cabeza para mirar. Afuera de la portilla, hay un cielo azul y nupes blancas, y has sido capturado por este extraño grupo de extraterrestres. Te he revisado de adentro hacia afuera, y estás sano. El observador respondió agitando los tentáculos en el uniforme del barco. Pero aunque ambas somos chicas de barco, hay algunas diferencias en la estructura de nuestro cuerpo, y su núcleo se llama Mindfanden. Que no es lo mismo que nuestro cubo de Rubik. De adentro hacia afuera. Kaoshyung se sorprendió. Me refiero al cuerpo y al casco. 083 explicación sería del observador. Cuerpo. Con tus tentáculos. Kaoshyung estaba horrorizado y no era bueno sentir a la persona en su totalidad. Un giro de cuello. Go, mátame. Por favor, deja de insultarme. Oye. ¿Qué está pasando por tu cabeza? Las comisuras de la boca de Lori se torcieron. Por favor, somos una agencia experimental de sirenas, responsable de estudiar y observar el mundo, este tipo de idea astringente es de mala educación con nosotros, ¿de acuerdo? Dijiste eso primero. Se quejó Kaoshyung. Puede ser que, como la misma chica del barco, descubrió que la otra parte no tenía intenciones maliciosas y tenía una inexplicable sensación de cercanía con estas chicas. Incluso si hubo una pelea en este momento, instintivamente sentí que eran de mi propia especie. ¿Y qué? ¿Qué quieres hacer cuando me tomes prisionero y no me mates? Kaoshyung miró a Luchen. A juzgar por el vestido, este hombre debería ser el líder de este grupo de chicas. Bastante guapo. Murmuró en su corazón que el modelo mental de Kaoshyung también estaba equipado con un complemento femenino, que la hacía sentir un poco más femenina. Venimos de otro mundo y estamos aquí para conquistar este planeta. Dijo Luchen de manera concisa sus intenciones. Por supuesto, también estoy interesado en la niebla marina y espero que te unas a mi flota. Kaoshyung estaba atónito. Miró a Luchen de arriba a abajo. Como nativo de nuestro planeta, escuchar a los extraterrestres contar que quieran conquistar el mundo es demasiada noticia. Ella lo digirió por un momento. Conquista, ¿estás bromeando? ¿Qué piensas? Luchen señaló por la ventana. Docenas los buques de guerra de la flota Shige Sakura siguen el flanco y la retaguardia del Winan Snow de 10.000 años de antigüedad. Sus cascos son de diferentes formas, con una tenue luz azul salpicando desde la parte inferior y la cola, y navegan con ellos. Aunque no parece tan de ciencia ficción como el Seafog Battle Ship, tiene un poco más de sensación de fiereza de una nave estelar. Esta es realmente una flota espacial formidable y formidable que nunca antes se había visto. ¡Qué grande! Al presenciar de cerca el grupo de naves estelares, Kaoshyung se sorprendió un poco. Para los nativos del planeta, una flota de acorazados espaciales es suficiente. Sin mencionar las dos sirenas inexplicables de hace un momento, no usó todas sus fuerzas para nada y se asustó un poco cuando la golpeó. ¿Quieres considerar cambiar de trabajo? Tenemos un trato preferencial aquí, y la madre de la nave enviará una transformación de nave estelar y una villa en Constantinopla cuando se una a la empresa. En el futuro, habrá oportunidades para ir de vacaciones a otros mundos y vencer a los extraterrestres, hay muchos proyectos de entretenimiento como bombardeos orbitales, quema de vidrio, integración a la red eléctrica, exterminio de neutrones, etc. Luchen extendió su mano. A Kaoshyung para invitar. Kaoshyung no entendió la segunda mitad de la oración, que enlatados, bombardeos orbitales y quema de vidrio, tan pronto como lo escuché, me llene de amor y paz. Pero la nave estelar el cambio de imagen la emocionó un poco. Correr desde el mar hacia el cielo estrellado es demasiado tentador para una chica de barco. Punto punto punto. No, 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 soy de la flota Sea Fog. Kaoshyung luchó por un momento, rascándose la cabeza. Puedes traer a tus colegas, yo los llevaré a todos. La persuasión de Luchen. Verás, el propósito de la flota de niebla marina es expulsar a los humanos de los océanos, ¿verdad? Nuestro objetivo es conquistar el mundo entero. No solo el mar, sino también la tierra, por lo que nuestro objetivo es, en cierto sentido, el mismo. Conquistemos el mundo juntos, derrotemos a los nativos humanos y luego síganme a otro mundo, y los transformaré en una nave estelar, y podrán vivir allí o vivir aventuras en otro mundo en el futuro, BGDF. Todos están felices, ¿cómo te va? Según la trama original del Cielo Azul, debería haber una manera de ayudar a la humanidad a derrotar a la flota de niebla marina. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. O como el protagonista masculino de Assassin, que busca la llamada forma de que los humanos coexistan pacíficamente con la niebla marina, y usa el amor para influir en esas chicas de los barcos de niebla marina. Pero Luchem pensó en su situación por un momento y volvió a pensar al revés. Parece que no es necesario pasar por el proceso tradicional, y es más razonable unir la flota de niebla marina. De todos modos, no estoy aquí para salvar el mundo, estoy aquí para hacer los vasallos. Sea Mist Shibnian y sus habilidades son lo más importante. ¿Es eso así? ¿Sí? Kaoshium quedó estupefacto. Cruzó los dedos, pensó en ello y descubrió que lo que dijo Luchem tenía sentido. Si el objetivo es el mismo, todos somos madre de barco. Es mejor gobernar el mundo juntos. La flota Sea Mist es invencible en el mar, la flota de naves estelares de Luchem es invencible en el aire y también puede lanzar sirenas para librar una batalla de aterrizaje invencible con camiones navales. Compensa perfectamente la falta de capacidad de combate terrestre de la niebla marina. La combinación de ambos hace que la conquista del mundo esté simplemente al alcance de la mano. ¿Es este algún tipo de camino inesperado? ¿Es como la alianza soviético-alemana formada durante la segunda guerra mundial, oye? Goyun se sorprendió. Nunca imaginó que la chica del barco azul y la chica del barco azul formarían una alianza entre mundos y ganarían el mundo juntas. Las pesadas chicas del bote de cerezo también se sorprendieron un poco. Comandante, pensé que habría una batalla decisiva con la flota Sea Mist. Todos en la flota Shigesakura están listos para demostrar su valía. Dijo Nagato con un tic en los oídos. No deberías poder luchar hasta la muerte, y no somos enemigos, así que no hay necesidad. Pero de acuerdo con la naturaleza de Musashi de su lado, podemos competir por el liderazgo en el futuro. Luchen se tocó la barbilla y dijo, punto punto punto. Kaoshyun cerró los ojos. Activa el modelo mental y contacta al otro Sea Mist Shibnian. Esta es una especie de tecnología negra de la nave azul, y las naves por encima del nivel del crucero pesado tienen cuerpos de conciencia humanoides, y los modelos mentales pueden comunicarse entre sí en un espacio mental virtual. Ni siquiera es necesario depender de dispositivos de comunicación, como es el caso de la inducción por telecardiograma. Oh, tengo un poco de envidia de sus habilidades. Si tan solo los cubos de Rubik pudieran comunicarse entre sí. Dijo la sonda Shuefen con una sonda en su cabeza. El Mint Cube y el Mint Model son buenos, y también puedes manifestar el equipo de tu nave, fortalecer tu equipo y disfrutar de energía casi ilimitada. Respondió el observador con un cofre inexistente. Después de un análisis cuidadoso, ha dominado cierta información sobre los modelos mentales, y la nave madre azul y la nave madre azul son la colección de conciencia del acorazado. Sin embargo, existen algunas diferencias en las características de las dos partes. Punto punto punto. En lo profundo del océano. Un enorme acorazado negro y dorado navega en el área del mar profundo con una flota de niebla marina. De pie en la proa del barco, Musashi, que estaba al mando, de repente recibió una solicitud de comunicación. Después de hundir su modelo mental en la conciencia, se encontró con Kaohsiung en el espacio espiritual. ¿Eh? ¿No te envía a interceptar la ojiva vibratoria humana? Preguntó Musashi con indiferencia. Bueno, esa es la mitad de la batalla. Kaohsiung pensó por un momento. Destruimos la flota humana, no llegaron a Eagle Fort, pero la ojiva fue arrebatada por extraterrestres. Musashi parecía desconcertado. ¿De qué estás hablando? Punto 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 punto, Kaohsiung pausado. Eso, hay un grupo de chicas alienígenas que conducen naves espaciales y nos invitan a formar una alianza. Dijo que la flota Seamist solo quiere ocupar el mar, lo cual es un poco tacaño. ¿Por qué no conquistamos el mundo juntos? Media hora después. Kaohsiung abrió lentamente los ojos. Un grupo de marineros se acercó con ojos preocupados. ¿Cómo es eso? Musashi ¿Qué dices? Si ella no está de acuerdo y quiere resolverlo por la fuerza, es posible que tenga que conducir la flota para entrenarme. Preguntó Luchen. El buque insignia general fue un poco inesperado, y ella lo pensó durante mucho tiempo. Respondió Kaohsiung. Ella dijo que necesitaba pensar en ello, e incluso si fuera una alianza, deberías ser tú quien se uniera a la flota Seamist y aceptara el liderazgo del buque insignia general. Pof, Luchen y la madre del barco no pudieron contenerse y de repente se rieron. Si la Seamist Fled no es un barco producido en masa, no habrá más de 100 personas cuando esté lleno, y hay más Brie a cargo de la logística en nuestro destacamento que tú. Además, tu economía y tu ejército deberíamos ser tan humildes como las hormigas, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene actividad económica de todos modos, pero nuestra productividad es definitivamente más fuerte. Aún quieres liderarnos. Musashi puede haber estado acostumbrado a intimidar a las flotas humanas en tierra, o puede haber sido debido al campo de fuerza del buque insignia general, con un extraño sentido de orgullo. Punto punto punto. Kaohsiung no se atrevió a hablar. Ella tampoco había estado en la capital, por lo que no sabía qué tipo de civilización había Luchen detrás de ella. Si simplemente miraba las docenas de naves espaciales, nunca había visto a la flota hacer todo lo posible y no podía determinar su fuerza. Simplemente creo que los moe de ojos grandes y los observadores pueden ser increíbles. ¿Qué más dijo Musashi? ¿Quieres reunirte conmigo? Preguntó Luchen con una sonrisa. Si ella lo desea, podremos concedérselo de inmediato. Mientras hablaba, una tormenta de nieve de 10.000 años aumentó la potencia de los propulsores. La navegación en la atmósfera es más lenta que en el espacio, e incluso así, un día es suficiente para que una flota de naves espaciales llegue a cualquier rincón del planeta. Uh, no, ella dijo que la flota sea Mist, tenía otras cosas que hacer y que se comunicaría conmigo cuando pensara en ello. Kaohsiung respondió. Eh. Ese niño tiene un estante insignia. Al lado de Luchen, una hermana mayor con largo cabello azul púrpura y un par de orejas de bestia resopló. Heavy Sakura Flet, Musashi. Azure Musashi tiene mucho de críticas sobre el Musashi de la Sea Mist Flet, no sólo como un barco del mismo nombre, sino que también quiere dividir las filas para ver quién puede permitirse el nombre del acorazado clase Yamato. La pequeña Lori que le habló irrespetuosamente al comandante. Antes, ella también estaba muy enojada. Takao miró a Musashi. Siento que al menos, la copa per cápita de la chica del barco azul ha hecho estallar a la chica del barco azul. También es un nivel Yamato, ¿por qué algunas personas son muy planas? ¿Y algunas personas muy grandes? No entiendo. Está bien, deja que Musashi lo piense lentamente, en el futuro, ya sea que quieras aprender o lo que quieras, puedo acompañarte, es mejor para ella reunir la flota de niebla marina, así no tengo que buscarlos. Uno a uno. Luchen aplaudió. Podemos hacer otras cosas primero. Ya sea que Musashi realmente estuviera pensando en eso o concentrando silenciosamente la flota, no le importaba si quería compararlo. Si no estás convencido, dale un poco de civilización interestelar y un shock mágico. En cuanto a ti, de todos modos, tu casco resultó dañado, así que sé un enlace primero. Da la casualidad de que todavía hay camas de repuesto en la ventisca de los diez mil años, y también he almacenado tu casco, así que si está vacío, puedes encontrar Brie para repararlo por ti. Mientras hablaba, le dio una palmada en el hombro a Kaohsiung. ¿Eh? Esta chica del barco azul estaba un poco sorprendida. Parece que me han secuestrado en este campo sin darme cuenta. También tenemos a Kaohsiung aquí, puedes ir e intercambiar sentimientos con ella. Mientras hablaba, Luchen llamó a una dama del barco con una cola de caballo alta, cabello negro y ojos amarillos. Está acostumbrada a llevar un cuchillo alrededor de la cintura y su la expresión es meticulosa. Hola comandante, Kaohsiung está aquí en espera. Vaya y tome el Kaohsiung azul para familiarizarse con la situación y llévela a comprender la flota. Hizo un gesto Luchen. Punto punto punto. Blue Kaohsiung miró a Pale Kaohsiung. Está bien, por favor ven conmigo. El Kaohsiung azul no podía dejar de observar en secreto la figura de esta dama del barco. Incluso si llevaba uniforme, no podía ocultar su tamaño. Una vestimenta capaz agrega un poco de temperamento heroico. Es difícil decir quién es más fuerte en la efectividad de combate del casco de los dos. Comparado con su figura, parece haber perdido un lío. La culpa, somos nosotros. Toda la encarnación de la voluntad del acorazado, ¿no somos nosotros un barco? ¿Por qué es así? Después de la colocación de Kaohsiung, que acababa de ser capturado. Luchen inmediatamente se dispuso a organizar lo siguiente. MMM. Instituto de Tecnología Marina de Yokosuka, yo no está aquí, ¿no? Miró un puerto naval no muy lejos. Es el puerto fortaleza más grande de la nación isleña, y también es un puerto militar. Construido para futuras contraofensivas militares. Hay muchos materiales de investigación en él, sin mencionar que J-401 también está allí. Ella es la heroína de la serie Azure, y esa chica submarina sigue siendo muy linda. Comandante, ¿vamos a ir? ¿Contactar al comandante de la guarnición en Yokosuka? Uh, ¿me pregunto si es Cruzardo Hiroshi Urakami? ¿Y luego que nos den el casco del 401? Nagato ojeó la información y preguntó. Si lees una novela violenta, ve a Failuret novedosa. No tiene por qué ser tanto problema, da la casualidad de que también necesitamos una base en este mundo. Luchen no tenía ninguna intención de comunicarse ni de colaborar con ellos en absoluto. Se aclaró la garganta y le hizo un gesto al lindo de ojos grandes. Lanza desde el aire a los ejecutores de sirenas y ocupa todo el puerto y las ciudades circundantes. Puerto de la fortaleza de Yokosuka, dentro de la sala de mando naval. Un vicealmirante con uniforme militar estaba sentado en su oficina, escuchando el informe con cara seria. Frente a él se encontraba un arférez, también uniformado, con algunas heridas leves. Quieres decir que la flota que escoltaba las ojivas vibrantes fue atacada por una gran cantidad de flotas de niebla marina poco después de hacerse a la mar. Suspiró y miró al capitán. El transporte de ojivas al Witteigl ya era una operación extremadamente arriesgada y la preparación psicológica para el fracaso se hizo antes de la salida. Todavía es un poco difícil aceptar la noticia de haber sido azotado por la niebla marina. En la zona de las profundidades marinas, cuando la flota humana se encuentra con la flota de niebla marina, casi no hay posibilidades de sobrevivir y no es fácil para alguien regresar con vida. Sí. El capitán asintió de mala gana. Luego mostró una mirada increíble. Pero cuando la flota Sea Fog nos atacó, una flota alienígena apareció de repente en el cielo, condujeron una nave espacial y derrotaron a la flota Sea Fog en dos o tres clics. Pero también parecían estar interesados en las ojivas vibratorias y, después de tomarlas, nos dejaron ir. Le contó al teniente general sobre la escena con una voz vívida, incluyendo una nave estelar que oscurece el cielo, un arma de alto poder que puede destruir un acorazado Sea Mist con un solo disparo y una sirena que se ve casi exactamente igual y se ve... extraño, ¿eh? Las comisuras de la boca del teniente general se torcieron, y confirmó repetidamente que la otra parte no estaba bromeando. La tripulación a su lado también corroboró el relato del capitán. Si no fuera por el soldado divino alienígena que descendió del cielo y atrajo la atención de la chica humanoide del barco de niebla marina, no habrían regresado con vida. La culpa. Entonces, ¿hay extraterrestres que también quieren lidiar con la niebla? Encendió un cigarrillo y caminó hacia la ventana, pensando. La ojiva vibratoria es un arma de ataque especial para los buques de guerra de niebla marina, y les quitan la ojiva, que también debería ser para lidiar con la niebla marina. La otra parte te dejó regresar, lo que significa que ahí no hay mala voluntad hacia ti, pero destruyeron la flota Sea Mist nuevamente. En este caso, si podemos contactar a estos alienígenas nuevamente, tal vez podamos usar su poder para resolver la amenaza de la niebla marina. Después de un riguroso razonamiento lógico, el teniente general de repente sintió que el futuro era brillante. Con la ayuda de una civilización alienígena conduciendo una nave espacial, no es fácil derrotar a la flota Sea Mist. Es una lástima que nuestros satélites de comunicaciones fueron derribados por la niebla marina, rápido, encuentra una manera de localizar esas naves espaciales y ver si podemos contactarlas. Si la otra parte es un criatura humanoide, debería ser muy razonable. Justo cuando estaba dando la orden. Tot, tot. Sonaron sirenas penetrantes. Mire por la ventana. La nave estelar se inundó con innumerables ejecutores de sirenas, exactamente igual que el capitán. Habían visto ese día. Cabalgando sobre las olas, lanzaron una batalla de desembarco contra el puerto fortificado. Bang bang bang. El blindaje del barco, que parece del tamaño de un juguete, tiene con cada golpe la misma potencia que un camión naval de gran calibre, y en dos o tres golpes, las defensas del puerto quedan reducidas a chatarra. Luego se lanzó un ataque sorpresa contra los defensores en tierra. El poder de los cañones navales en tierra fue seriamente superado y en pocos minutos la guarnición en el puerto de Fortress fue completamente derrotada. Se levantó humo y sonaron las sirenas. Todos, depongan las armas y ríndanse inmediatamente. Advertencia. Todos, depongan las armas y ríndanse inmediatamente. La madre sirena anunció la orden a la multitud con la cara en blanco. Los almirantes en la oficina no reaccionaron. ¿Qué diablos, invasión alienígena? El comandante que estaba imaginando el futuro justo ahora miró las sirenas que aterrizaron fuera de la ventana, los aviones con base en portaaviones que volaban en el cielo y las naves espaciales flotando en el aire, y de repente se sintió mal. Espera. Antes de que llegaran los alienígenas, fuimos intimidados por la flota Sea Fog. Después de que llegaron los alienígenas, íbamos a ser atacados por un doble mixto de los alienígenas y la flota Sea Mist. El ejecutor de la sirena se mueve rápido. Confiando en una potencia de fuego absolutamente superior, empujó hasta el final y casi no encontró resistencia decente en el camino. En el mundo azul, la mayor parte de la energía humana se utiliza para lidiar con la flota de niebla marina, y con el bloqueo del tráfico oceánico, es básicamente imposible que estalle una guerra entre los países marítimos. Como resultado, hay muy pocas unidades del ejército estacionadas en varios lugares y la voluntad de luchar no es fuerte. Al ver la abrumadora cantidad de sirenas, los defensores intentaron realizar un contraataque simbólico con armas pequeñas, morteros, obuses y otros equipos. Pero descubrí que no podía moverlos en absoluto. Incluso si se trae un tanque y se dispara a corta distancia desde una distancia de menos de unas pocas decenas de metros, el ejecutor sólo tropezará. Los consiguientes ataques de artillería naval les enseñarán cuál es el calibre verdadero. Además, la nave espacial que se acerca en el cielo aún no se ha movido. Con sólo mirar los formidables cañones principales, nadie dudaba de que una vez que esas naves atacaran, todo el puerto e incluso toda la ciudad serían arrasados en un instante. Entonces, una hora más tarde, Luchen estaba frente a la plaza del puerto de Yokosuka, recibiendo la rendición del jefe de la guarnición local. Todas nuestras fuerzas se retirarán inmediatamente de la zona, y todos depondrán las armas y no resistirán más. Nos estamos preparando para evacuar al noroeste de la ciudad de Kawasaki, por favor dejen que sus soldados abandonen el cerco. Un hombre de mediana edad con un uniforme blanco de 4-07 inclinó la cabeza hacia Luchen. Era el vicealmirante el que soñaba con unir fuerzas con los extraterrestres para luchar contra la flota de niebla marina. Miró en silencio a Luchen y a la madre del barco detrás de él. Es extraño, no es un extraterrestre que se parece a Ed como me imaginaba, con una cubierta de cristal en la cabeza. Todos son humanoides. Es mejor decir que su apariencia promedio da miedo. El hombre frente a él era muy joven, pero con un temperamento militar que no era inferior a él en lo más mínimo, su expresión era decidida y resuelta, y parecía tener bastante confianza en su propia fuerza. Muy bien, muchachos. Luchen levantó la barbilla y luego le dio unas palmaditas en el hombro al teniente general. Pronto enviaremos una solicitud al primer ministro de la nación insular para que se rinda y les contaremos lo que viste hoy cuando regresemos. Recuérdales a los demás que no hagan estupideces. Mientras hablaba, giró la cabeza e hizo un gesto. Al grupo de batalla de naves estelares flotando en la distancia, así como a las fuerzas siren executor esperando cuidadosamente detrás de él. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. El teniente general se estremeció. Aunque tenía más del doble de edad que Luchen, no pudo evitar temblar en este momento. Esta es una amenaza desnuda. Pedirle a toda la nación que se someta y decirle a otros lo que ven hoy. ¿Qué es lo que vio? ¿Puede por sí solo destruir un ala del ejército y atacar a personas con artillería naval en tierra? Había casi un regimiento detrás de Luchen. ¿Y docenas de buques de guerra espaciales que pueden acabar con la flota de Seamist de un solo golpe? En cuanto al significado de no hacer estupideces. Ya está claro, acepta todos los requisitos y sé un perro. No pienses en confiar en el poder de combate y el nivel tecnológico de los nativos para resistir, y cuando la nave estelar llegue a la cabeza, todo estará perdido. ¿De dónde eres? ¿Qué quieres hacer? ¿Eres de la flota Seafog? Preguntó temblando. No es asunto tuyo, vámonos. Luchen no tenía la costumbre de discutir con nativos sin sentido, así que extendió la mano y la agitó. El teniente general no se atrevió a preguntar más, no fuera a cambiar repentinamente su rostro cuando estaba de mal humor, e inmediatamente hizo que la gente huyera. Derrotado por la flota de niebla marina en el mar, y derrotado por extraterrestres cuando te encoges a tierra. ¿Puede este mundo ser mejor? Punto 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 punto. Después de la evacuación de todo el puerto militar de Yokosuka, Luchen y las chicas del barco se hicieron cargo oficialmente de aquí. En el edificio principal de la fortaleza se izaron la bandera azul de la marina y la bandera de Starsea Aliance. Las sirenas vaciaron el puerto y a todos los ociosos circundantes, y bloquearon las principales vías de comunicación por mar y tierra. Brie comenzó limpiamente a limpiar los restos del naufragio en el puerto. La acción fluyó suavemente, como si hubiera sido ensayada innumerables veces antes. Tu, es así como se libró la guerra. Kaosium parecía un poco estupefacto. Estas naves nodrizas de niebla marina generalmente solo interceptan y matan a la flota humana en el mar, como máximo atacan el puerto y destruyen el equipo de defensa costera. Es la primera vez que veo una batalla de desembarco, y esas sirenas pueden librar batallas navales y terrestres, y son simplemente omnipotentes. La última vez que tomamos todo el planeta en un día, ¿cuál fue el problema? Men, de ojos grandes, sintió que Kaosium era raro y extraño, este tipo de lucha indígena no era agradable y no podía aprovecharla al máximo. Capacidad de mando como sirena mayor. Punto 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 punto. Ahora, entonces, tenemos que encontrarnos con Yona. Hay una pequeña chica de barco escondida aquí. Lu Cheng guió a todos por el puerto de la fortaleza hasta el primer pequeño muelle subterráneo. Un submarino azul estaba atracado silenciosamente en el agua. El personal circundante había sido evacuado y reinaba el silencio por todas partes. Su número se puede ver en el casco. 401. La forma de este submarino también parece bastante de ciencia ficción. Y 401, la heroína del acero azul, Yona. Hace más de 10 años, la humanidad y la flota de niebla marina libraron una batalla decisiva en el mar para competir por la supremacía marítima. Como resultado, fue completamente aniquilado por el cañón de hipergraverad avanzado y el campo de fuerza de Klein, y perdió por completo el dominio del mar. Fue en ese momento que Yona fue capturada deliberadamente por humanos. Todo su equipo estaba bloqueado y el colegio técnico naval de Yokosuka intentó estudiarla muchas veces. Pero ni la fuerza bruta ni el uso de interferencias electromagnéticas pudieron abrir su casco, y no sabía si había algún barco de niebla marina. Si sigues la trama original, Yona debería estar aquí esperando a que el grupo Chiaia la despierte accidentalmente. Pero ahora que hemos establecido la alianza Axis de Blush y Miguel, los tiempos han cambiado. Luchen se acercó y tocó ligeramente el casco del barco. Sí. Una leve corriente eléctrica recorrió su mano y pudo sentir que la otra persona se resistía. Cuando nació Yona, alguien le dio la orden de recibir solo instrucciones de los retratos grupales de Chiaia. Uh, ¿vas a desarmarla? Veo que trajiste mucho bride. Preguntó Goyum. No hay necesidad, ¿no es solo una orden? Lo que tenemos es la solución. Luchen le dio unas palmaditas a Mio a su lado. Eh, Lujunio, yo. Mio se alegra de haber sido útil de repente. Dio un paso adelante y observó el submarino frente a ella. HMM, no sé mucho sobre el lado mecánico de las cosas, y si hay una persona escondida en él, no es difícil borrar una palabra de su memoria. Dijo. HMMM. Ainshop. Con un movimiento de su mano. El entorno circundante se transforma instantáneamente en un mundo monocromático en blanco y negro. Los elfos del origen se han extendido a su propio reino informal. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Aquí, ella puede cambiar todas las reglas, casi omnipotentemente. Mio dio un paso adelante, pasando a través del casco de Yona como si no tuviera obstáculos. Una chica marinera de pelo blanco está dormida frente a la consola. Extendió la mano y tocó suavemente la cabeza de Yona. Niños lindos. Volvió a tocar su frente y se extendió una ola de poder espiritual. Con el poder del espíritu de origen, es fácil encontrar y modificar la información que deseas. Yona abrió lentamente sus ojos. Butch. Con el zumbido de los motores, las paredes protectoras azules del submarino se cayeron capa por capa. Luego, su casco se abrió con un clic, como si se estuviera deformando. De allí salió una chica con un traje de marinero azul y medias de seda negras. Ella parece entre un destructor y un crucero en edad, con cabello plateado y ojos verdes, y una mirada dulce y encantadora. Lu, buenos días. La chica del barco azul. Solo seguirá las instrucciones inconscientemente. Agregue cierta información sobre Lujunio a su memoria. Dijo mío. Bueno, puedes llamarme comandante más tarde. Luchen tocó la cabeza de Yona. Se ve suave y linda, pero un poco fría. 401. Kaoshyung se sorprendió cuando vio a Yona. Este es el 401 desertado. La orden de la flota sea Foggy es destruir este submarino desertado. Punto 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 punto, tú también. Detente, detente, no desertes ni desertes, todos seremos una familia en el futuro. Luchen le dio unas palmaditas a Kaoshyung y le pidió que se calmara. En el futuro, crearemos una flota azul para usted, construiremos una base naval y, junto con la flota azul y la flota de sirenas, tendremos tres flotas principales. Punto punto punto. Yo. ¿Siempre sientes que es un poco mayor que nuestro submarino? Musashi miró a las chicas del barco submarino que valoraban a Sakura. Un pequeño naufragio pelirrojo, bajó y con orejas de bestia se acercó y se ofreció a saludar a Yona. Hola, soy Y19, y también soy la madre de un barco submarino, es un placer conocerte. Su tono era infantil pero sincero. Yona inclinó la cabeza 1,6, miró a Yona 19. Hola. ¿Puedo hacer un recorrido por tu casco? ¿Qué tipo de armas tienes? ¿Puedo mostrarte mis, también? Entonces pregunté y 19. Como barco nodriza, la forma más eficaz de acercarse unos a otros es visitar los cascos de los demás. Entendido. Click. El casco de Yona se despliega como una transformación, traqueteando para revelar las diversas armas instaladas en su interior. Está todo aquí. Respondió Yona. Ahora está completamente en el modo arma de guerra de aceptar y ejecutar órdenes, y no puede socializar normalmente. Wow. Las amas de barco se sorprendieron por las armas que mostró. El armamento del buque de guerra sea foggy es realmente exagerado. Había lanzadores de torpedos, cañones antiaéreos e incluso un cañón de 50 milímetros con un diámetro de 140x en la sección de cola. Eres realmente un submarino. La primero, 19 parpadeó, incrédula. No la consideres un submarino serio. Luchen sonrió y frotó la cabeza de Y-19. La Yona actual no ha completado la transformación del camión de supergravedad, y cuando se convierta en un cuerpo completo, será un crucero de batalla móvil de asalto submarino, ¿de acuerdo? Es asombroso, sus cascos son increíbles. Luchen entró en el barco de Yona con algunas chicas del barco. Varios de los submarinos de Shige Sakura estaban intrigados por el funcionamiento interno del 401. Su diseño interno es compacto, con varias consolas holográficas, ayudas informáticas y otras cosas, y no se ve diferente de una nave estelar. Yona estaba sentada en la consola principal, rodeada por un flujo verde de datos. Las chicas del barco azul controlan el casco solo con su mente, y parte de su poder de combate proviene del cubo de Rubik y parte del equipo del casco. La nave nodriza azul depende principalmente de la potencia informática, y cuanto mayor es la potencia informática, mayor es la fuerza del campo de fuerza de Klein. Al mismo tiempo, el alto poder de computación del barco también puede hacer que otros barcos den a luz modelos mentales. Wow, tus habilidades son tan problemáticas, y que más calcular, lo que más odio son las matemáticas. Yukikaze se inclinó hacia la consola principal de Yona y la miró, que estaba llena de flujos de información que se desplazaban. La variedad de códigos y números es vertiginosa. Puramente desde la perspectiva de la habilidad, la chica del barco azul de hecho no es tan mágica como la chica del barco azul. Su ontología es la conciencia reunida por el acorazado, y el casco también sigue las leyes de la materia y no puede hacerse más grande ni más pequeño. El equipo utilizado es como un camión de hipergravedad, un torpedo de erosión, una nanoarmadura, etc., aunque es avanzado, pero también dentro del alcance de la ciencia ficción. Durante la batalla, los dos bandos también compitieron en potencia informática, no tan mágica como el cubo de Rubik y Brie. Espera. Recuerdo que sólo 17 acorazados de niebla marina con cruceros o más pueden formar conciencia de sí mismos, ¿cómo llegaste a serlo? Caosium de repente recordó algo y miró a Yona con cierta confusión. Yo, no lo sé. Parece que recibí órdenes de una persona, y ella me dijo que fuera a un lugar y esperara a que alguien... Yona respondió con cierta confusión. Dado que Mio había modificado las instrucciones que recibió, su memoria estaba un poco borrosa, por lo que inconscientemente miró a Luchen. Extraño, no te he visto, pero sé tu nombre. Pero no sé de dónde vengo. Tú eres el núcleo mental de Yamato. Pensó Luchen por un momento. La flota Seamisto originalmente tenía dos buques insignia. Musashi y Yamato. Hace muchos años, las dos amas de barcos tuvieron un desacuerdo sobre cómo tratar a la humanidad y estalló una pelea. Los dos buques insignia generales lucharon duro y, cuando Yamato abandonó la resistencia, Musashi salió victorioso y se convirtió en el líder de facto de la flota Seamist. Cuando Yamato se hundió, entregó su núcleo mental a la cercana I-401 y le pidió que encontrara humanos. Yona puede verse como un submarino reencarnado de Yamato. Increíble, tu Yamato tiene la capacidad de generar modelos mentales de buques de guerra a voluntad. Musashi lo pensó, aunque no podía acostumbrarse a mirar a Lori Musashi de la niebla marina, pero sintió que Yamato no era simple. Ella es el buque insignia general más fuerte de la flota Seamist, y con sólo el 2% de la potencia informática, puede hacer que un destructor sea consciente de sí mismo y convertirse en un barco nodriza. Ella puede destruir todas las armadas humanas por sí sola, y en los cañones de supergravedad el barco Yamato, pueden hundir una pequeña isla sin ningún problema. Kaoshyung estaba lleno de asombro al presentar el antiguo buque insignia a todos. Luego miró a Moe el ojo grande y al observador. No sean complacientes, no creo que ustedes tampoco puedan vencer al buque insignia. ¿Cómo es eso posible? El observador se sentó en una silla en el submarino. A menos que ella pueda ser 20 veces más fuerte que tú. Debido a una pelea anterior, las dos sirenas probablemente sepan en qué nivel se encuentra Kaoshyung, pero Kaoshyung no puede ver a través de ellas en absoluto. ¿Quieres decir que puedes pegarme 20? ¿Qué estás bromeando? Si no me crees, ¿por qué no lo intentas de nuevo? Kaoshyung estaba discutiendo con el lindo de ojos grandes. Luchen miró a Iona y de repente habló. ¿Podemos resucitar a Yamato? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Las señoras del barco miraron a Luchen estupefactas. Dije que no debería faltar nadie y quiero traerlos a todos de vuelta. ¿Qué pasa si no tienes un Yamato? La mayoría de los barcos de la Sea Mist Flat están bajo la jurisdicción de Musashi, y conseguir a Musashi equivale a conseguir a todos. Las dos excepciones restantes, una es Iona, que desertó y acaba de ser embolsada, y el otro es el Yamato, que ya está hundido. La Sea Fog Fleet está incompleta sin un buque insignia general. Y si Yamato está de nuestro lado, ¿no sería posible chantajear al Hijo del Cielo, no, es el buque insignia para ordenar la niebla marina? Quizás puedas derrotar a la flota Sea Mist sin derramamiento de sangre. Lo pensó de nuevo. Siento que Yamato es muy necesario tanto desde el punto de vista de la colección como desde el punto de vista práctico. Resurrección del buque insignia general. Pero ella fue hundida hace muchos años y el centro de su mente desapareció, ¿qué vas a hacer? Chaosium quedó estupefacto. Bueno, esto. Luchen extendió su mano. Hay dos opciones. Primero, la propia Iona heredó el modelo mental de Yamato y, después de transformarla, le permitió liberar el núcleo de Yamato, absorber los restos de la nave Yamato y luego transformarse en el superacorazado Yamato. De esta manera, la propia Iona se ha ido, así que pasa. Esta es la forma en que Yamato resucitó en la trama original, y ella e Iona son en realidad uno, por lo que solo puedes elegir uno de los dos. La segunda opción, podemos intentar reencarnarla en una nave azul, y después de pescar el casco del barco, podemos usar el cubo de Rubik para darle conciencia de sí misma nuevamente. De esta manera, tenemos un barco serio Yamato, y también tenemos un submarino de escritura, léase Yamato. En el futuro, también puedes cambiar Iona a Yamato Submarino, el doble de felicidad. Mientras hablaba, frotó la cabeza de Iona nuevamente. Punto 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 lea novelas violentas, vaya a failu novel network. G401 inclinó la cabeza, entendiendo el significado de las palabras de Luchen, pero no habló. Eh. Reencarnado como una nave azul. Una fila de signos de interrogación apareció en la cabeza de Kaohsiung. Parece que el buque insignia de la sea Mistfleet ha sido secuestrado o que la vaca se ha ido. Pero cuando lo piensas bien, es una buena solución. Déjala pensar, no se le ocurre ninguna forma de resucitar el buque insignia general. Punto 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 punto. La mirada de la pesada chica del barco cereza es un poco extraña. En la actualidad, solo están Musashi, el segundo barco de la clase Yamato, y Shinano, el tercer barco de la clase Yamato. Primero vino un barco número uno de otro mundo, Yamato, pero está bien. Comandante, seguiré siendo el buque insignia de la flota combinada Shikura en el futuro. Nagato tiró de la esquina de la ropa de Luchen. La niebla del mar es la niebla del mar, y las pesadas flores de cerezo son las pesadas flores de cerezo, y ustedes están a cargo el uno del otro. Luchen acarició las orejas de zorro de Nagato. Oro. Miko entrecerró los ojos cómodamente y resopló un par de veces. Sin embargo, el casco de Yamato está muy dañado, repararlo consumirá muchos nanomateriales, y la estructura de su casco es muy complicada, ¿qué vas a hacer? Recordó Kaoshibung. El acorazado Seafog parece avanzado, pero también es un problema de primera clase para reparar. Es más, Yamato es el buque insignia, y en toda la flota Seamist, hay pocos barcos que se atrevan a decir que pueden repararlo. Antes de que terminara de decir 957, Luchen sacó un punto de anclaje de teletransportación. Zumbido. El cono azul flotó lentamente en el aire y el espacio se distorsionó, construyendo una red de teletransportación entre este mundo y el supramundo. Luego, emergen algunas líneas de texto de la interfaz holográfica de arriba. Nodo menor, no. 7, establecido. Arpegios de acero azul. Nodo principal. Constantinopla. Nodo 1. Ruta azul. Nodo 2. Demon Slayer. Para cada mundo en el que ha estado, Luchen dejará un punto de anclaje para facilitar el viaje de ida y vuelta, así como para atraer personas desde la base hacia este lado. Tic. Abrió la interfaz de comunicación y se puso en contacto con Yatsen, que estaba destinado en la capital. Con una falda, la gentil chica del barco apareció en la pantalla. Comandante, ¿necesita apoyo? ¿O tiene otras órdenes? Preguntó Yatsen. Envíe 2.000 brille especiales y traiga suficientes materiales de reparación, y construiremos un barco en este mundo. Luchen dio una orden simple. Entendido, espera un minuto. HMMM. Unos minutos más tarde. Se teletransportó una bola de tela de colores. Estaban de pie en una formación uniforme, llevando un maullido más grande que un humano sobre sus hombros, y parecían muy enérgicos de un vistazo. Si el comandante Burin tiene algún problema, déjenoslo a nosotros, Burin. Telas de colores rebotaron para saludar. ¿Qué es esto? Chaosium descubrió que no podía entender a la chica del barco azul. El profesional de purificación no dañó antes el casco de tu nave. Sé testigo del poder de pensamiento de Brille. Dos días después. Fuera del puerto de Yokosuka. El purificador, el observador, Yona y varios de los submarinos de Shigesakura arrastraron los restos de un enorme acorazado al puerto. Era de un blanco plateado por todas partes, con vetas doradas grabadas en el casco. Aunque estuvo empapado en el fondo del mar durante mucho tiempo, no apareció ni rastro de óxido. Es solo que el daño al casco es muy grave, la quilla casi está dividida en cuatro secciones y el puente está cortado por la mitad. También hay varios huecos en la cubierta y en el costado de más de 10 metros de diámetro, que son las huellas dejadas por la batalla con Musashi. ¿Eso es lo que es, pálido Yamato? Las amas de barcos la miraron de arriba a abajo. El tamaño del Yamato supera con creces el del arma de batalla decisiva de la historia, e incluso desde la perspectiva de una nave espacial, no es pequeña. Uf. Nos tomó mucho trabajo encontrarla en el fondo del océano Pacífico. El purificador salió del agua, saltó a tierra, sacudió su cabello mojado y volvió a retorcer su traje de marinero. Es más pesada de lo esperado, Tsk, se siente como una nave estelar clase Yamato. Oh. Musashi abrazó su pecho y miró el barco número un clase Yamato de otro mundo. El icónico cañón principal triple 460 de tres asientos no es diferente, excepto que en el cinturón blindado de su costado hay más de una docena de cañones de supergravedad. En tiempos normales, estas armas están ocultas en el cinturón blindado y, cuando se activan, se deforman y se despliegan, provocando golpes devastadores al enemigo. Brie se acercó. Utilice todo tipo de equipo en su mano para controlar a Yamato. El casco del Takoshiyun también estaba estacionado al lado del Yamato y no resultó gravemente herido, pero también necesitaba ser reparado. Oye, ¿quién lo va a hacer con un martillo? ¿Estás realmente bien? Kaoshiyun miró el maullido en la mano de Brie y quedó un poco atónico. No te importa el Brie mágico, este es un tipo especial de Brie, el espectáculo y la nave espacial sería se pueden construir, que es reparar algunas naves. Luchen le indicó a Kaoshiyun que se calmara. El sistema de energía fue destruido, hubo daños en la mitad del casco, hubo varios heridos en la cubierta, y se estima que tomará mucho tiempo reparar Burin. Bang, bang, bang. Rainbow usa un maullido martillo para operar en el casco. Kaoshiyun no sabía cómo Brie usó un martillo para reparar el acorazado, al igual que Luchen no pudo entender cómo usaron una llave inglesa más cabeza para construir la capital. Pero si bien el proceso es caótico, el resultado es correcto. Punto 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 punto. Una hora más tarde. Había una sensación extraña en el cuerpo de Kaoshiyun, Brie efectivamente había reparado el casco de su barco, y la incomodidad causada por el daño al casco del barco desapareció rápidamente. ¿Tú? Olvídalo. Dejó de pensar en aquello en lo que no era buena. Pronto, una tela de colores regresó para informar la noticia. Comandante, el daño a la nave Yamato es bastante grave, y necesitamos usar muchos nanomateriales para repararla. Y su módulo de armamento también está dañado, alrededor del 70% del casco necesita ser reparado. Reacondicionado, tomará entre 5 y 7 días burilar. Esto es básicamente equivalente a reconstruir un barco, pero a Luchen no le importa el consumo de recursos. ¿Puedes construir un camión de hipergravedad, un torpedo de erosión, un misil de erosión o algo así? Preguntó Luchen. Brie cree que Brie puede lograrlo. Podemos tomar algunas muestras y darle a casi un estudio inverso, y luego podremos construir Burin. Respondió un paño de colores rebotando. Si Brie cree que pueden resolverlo, entonces encontrarán una manera de hacerlo. Luchen le pidió a Chaosium que desmantelara algunos torpedos y misiles de erosión, y le entregó a Brie la ojiva vibratoria que había obtenido del barco de transporte y les pidió que se la llevarán a la madre de mantenimiento. Incluso si no hay dibujos, este tipo de cosas de ingeniería y física, con el nivel técnico avanzado de la nave nodriza, siempre que puedas obtener una muestra, puedes encontrar una manera de reproducirla. Mientras Brie estaba reparando Yamato, Luchen envió a Men de ojos grandes y al observador a tomar parte de la pesada chica del bote de cerezas y comenzó la gran conquista de este mundo. El primero en utilizarse para el cuchillo fue, por supuesto, el país insular donde se encontraba. Debido al aumento del nivel del mar, Tokio se ha convertido en una capital dispersa, suspendida como una isla aislada sobre el mar. En la sede de la conferencia de Tokio, el secretario de la guarnición de Yokosuka contó al primer ministro y a los miembros del parlamento lo que había visto. Nave espacial. Nave espacial real. También hay combatientes mutantes invulnerables que pueden recibir fuego directo de los cañones de los tanques. Golpean a la gente con cañones navales en la orilla. El teniente general estaba emocionado. Un grupo de parlamentarios y el primer ministro parecían confundidos. ¿Quieres decir que la flota de Seamist está en tierra? No, en las últimas décadas, nunca ha habido un registro de niebla marina atacando desde la costa, y rara vez llegan a... incluso en el área de alta mar. El primer ministro se tocó la barbilla y reflexionó. No es niebla marina. Es alienígena. El vicealmirante estaba muy cansado y les dijo lo terrible que era la flota. ¿Extraterrestres? ¿No dormiste bien anoche o tuviste alucinaciones? Justo cuando había caos en el piso del consejo. Butch. Con un rugido bajó en el aire, un grupo de naves espaciales apareció sobre la ciudad. Un gran número de ejecutores de sirenas estaban cayeron y rápidamente fueron despejados de la resistencia, rodeando toda la ciudad y los terrenos del consejo. El observador se sentó disfrazado de pulpo y aterrizó tranquilamente frente a la multitud. Creo que alguien ya te ha contado sobre nuestra situación, entonces, ¿te rendirás? La pequeña Lord infló la boca y dijo lentamente. Lea la novela violenta, vaya a fail un novel network. Pero no se preocupe, no somos extraterrestres caníbales y no tenemos planes de cometer genocidio, siempre y cuando no sabes qué hacer. En el futuro, honestamente seremos un estado tributario y les proporcionaremos tecnología avanzada, HMM, este lugar parece ser muy adecuado para el desarrollo de la industria marina. Los superiores quedaron atónitos durante mucho tiempo y no reaccionaron. Mira, ¿qué dije? Hay extraterrestres, ¿verdad? No te mentí, ¿verdad? Oigan, ¿quieren darme una respuesta? Mi tiempo es valioso, no para ustedes, nativos. El observador golpeó con fuerza el equipamiento de su barco. Te doy 20 minutos para pensarlo. 20 minutos. 20 minutos nos dejaste decidir el destino de todo el país. La gente en el consejo estaba horrorizada. También hay quienes son tímidos y lloran de miedo al ver las densas sirenas ejecutoras y naves estelares en el cielo a su alrededor. Llorar, llorar también es tiempo. La pequeña Lori sacó un despertador y le dio unas palmaditas. Antes de que pudiera responder cuando se acabó el tiempo, di la orden de disparar. Después de 10 minutos. El observador quedó satisfecho con una copia del acuerdo de rendición y abordó la nave. El acuerdo se redactó hace mucho tiempo y establecía con gran detalle las obligaciones y responsabilidades de los estados tributarios, siempre que los firmaran. Ella abre el mapa mundial en la sala de control principal. Eso es todo. Ya veré, el próximo objetivo es, TSK, es Eagle Forks. Esperemos que no lo hagan. No tengo algunas ideas extrañas, esfuérzate por resolverlo en 30 minutos, vamos. En, lo profundo del océano. Zonas de aguas profundas alejadas de la tierra. Musashi navega por el mar con una flota de niebla marina. El número de la flota de guardias del buque insignia de Seamist, el buen Liao, es enorme, y los barcos de producción llegan a miles. A su lado, también hay buques de guerra de élite como Kirishima, Aruna, y Aikin Kong, que navegan no muy lejos. A diferencia del pacifista Yamato, Musashi solo tenía un deseo. Expulsar completamente a la humanidad del mar. Por tanto, cualquier flota humana que se atreva a hacerse a la mar, será destruida sin piedad. Hay compañeros de la Seamist Fleet que piensan que sus ideas son un poco radicales, pero a Musashi no le importa. Es solo que recientemente, por alguna razón, la humanidad ha perdido incluso el océano tentativo. ¿Qué está pasando? ¿Tienen miedo de hacerse a la mar? Musashi se sintió un poco extraño y se puso en contacto con Kaoshyung y la flota del lejano oriente para aprender sobre los seres humanos. Entonces, escuchó una noticia bastante emocionante. ¿Qué? ¿Ese extraterrestre está conquistando el mundo? ¿Ya está conquistando casi la mitad del país? El mundo entero ha sido convertido en vasallo de él. Musashi quedó atónito por un tiempo, pero no recobró el sentido. ¿Tú, no es eso demasiado extremo? Solo quiero sacar a los humanos del océano. El puerto de la fortaleza de Yokosuka, que fue utilizado como base temporal por Luchen y la flota Shige Sakura que lo acompañaba. Después de una simple renovación del astillero y algunos materiales y equipos adicionales de la base naval, Brie se dedicó a reparar el Yamato. Color Brie estaba trabajando de manera muy eficiente, reparando el ruinoso buque insignia casi a una velocidad visible a simple vista. Todos los días, cuando Luchen y las chicas del barco iban a verlo, sentían que había cambiado. Primero, usó nanomateriales para reparar los agujeros en el casco de la nave que había sido perforado por el cañón de hipergravedad, luego reconstruyó su puente, instaló el reactor y reparó la cubierta. Aunque el torpedo de erosión y el cañón de hipergravedad todavía se están estudiando a la inversa, instalar menos armas no supone un gran problema. El equipo faltante se puede reemplazar más tarde. Al mismo tiempo, Big E. J. Moe y el Observer lideraron la flota para luchar en el norte y el sur, emitiendo avisos a países de todo el mundo para persuadirlos de que se rindieran. Tan pronto como la gran mayoría de los países vieron los abrumadores buques de guerra espaciales, inmediatamente se rindieron limpiamente. Algunos héroes vieron demasiadas películas y sintieron que podían salvar el mundo, y después de ser educados por el ejecutor de la sirena de lanzamiento aéreo, también firmaron obedientemente un acuerdo. Unos días más tarde, Kaibri, que estaba a cargo de las reparaciones, nos dio buenas noticias de que el casco del Yamato estaba oficialmente terminado. Luchen entró al muelle con las damas del barco y miró el nuevo barco gigante, un poco sorprendido. Ciencia ficción, elegante, espectacular. Incluyendo los cañones principales, el puente y la cubierta, el casco de más de 600 metros es de color blanco plateado, reflejando un brillo metálico a la luz del día. El blindaje lateral está grabado con un patrón dorado de niebla marina, que luce lujoso y elegante. Cada vez que veía el casco del Seamist Shibnian, Luchen no podía evitar suspirar que eran naves espaciales sin propulsores. Ya sea tecnología de armas o concepto de diseño, ha alcanzado el nivel de diseño de los acorazados espaciales. Y es una creación puramente tecnológica, y no tiene el poder metafísico como en la ruta mágica. 143. Este es el barco número 1 clase Yamato del otro mundo, es increíble. Las pesadas chicas del barco de cerezo observan el casco del Yamato. Todos tenían curiosidad sobre qué tipo de barco era el Yamato, como buque insignia general de la flota Seamist. ¿Es esta mi primera chica de barco de invocación sería? Luchen sacó un cubo mental de su bolsillo y se paró frente al barco Yamato. Las amas de barcos retrocedieron conscientemente unos pasos. Le diste conciencia al acorazado con ese pequeño cubo de Rubik. ¿Qué contiene? Kaoshyung miró con curiosidad el cuadrado azul en la mano de Luchen. La composición del cubo de Rubik es más complicada y no se puede entender, pero también es la fuente de energía del Azure Shibnian, y fortalecerá las armas utilizadas por el Shibnian, explicó perezosamente. Men de ojos grandes. A ella. Entonces, en teoría, el poder de combate del Yamato invocado mediante el uso del Mincube es mucho mayor que el del Seamist Yamato original. ¿Por qué tus cañones de hipergravedad y torpedos de erosión ya son escandalosos, después del bono del cubo de Rubik? Tsk, siento que va a ser algo muy pervertido. Eh. Kaoshyung quedó desconcertado. Entonces puedo fortalecerme con un cubo de Rubik. ¿Eres la naviedra nativa del mundo azul? No, pero cuando regrese, puedo dejar que los constructores te estudien y vean si hay otras formas de fortalecerlos. El observador respondió. Punto punto punto. Luchen levantó el cubo de Rubik sobre su cabeza. Usa tu conciencia para infundir el poder del cubo de Rubik en la nave gigante frente a ti. HMMM. El cubo de Rubik se convirtió en una bola de luz y se vertió en el casco blanco plateado y todo el acorazado comenzó a girar y deformarse, convirtiéndose en una bola de luz flotando en el aire. Unos minutos más tarde, la luz gradualmente tomó forma humana y aterrizó suavemente en el suelo. El halo se disipó y una marinera que vestía un vestido de princesa blanco puro y cabello largo y negro se paró frente a ella. Su ropa es muy hermosa, aunque son de colores sólidos, están bordadas con patrones delicados y no lucen nada monótonas. Con un adorno de pelo blanco en la cabeza y un peinado de princesa, es típica de Yamato Nadesico. Esto es. Yamato abrió lentamente los ojos y su voz era tan elegante y relajante como la suya. Da la sensación de una gran dama. Buque insignia total. Kaoshyung quedó estupefacto. Inesperadamente, Yamato, que fue hundido hace más de diez años, se reencarnó de otra manera. Comandante. Yamato miró a Lu Chen con expresión perpleja. Extendió la mano para mirarlo y se giró para observarse a sí misma. Sentí que había algo diferente en mi mente e hice una conexión con el hombre frente a mí. ¿401? Kaoshyung. Tú también estás allí. Luego, vio a Yona y Takao junto a la madre de Shige Sakura y se sorprendió un poco. Mire el entorno que lo rodea, es un puerto para humanos. Una vez parte de la flota sea mist, nunca podría haber imaginado que algún día se quedaría en un puerto humano. Oh, ¿cómo te sientes? ¿Eres Yamato del mundo azul, verdad? ¿Recuerdas lo que pasó antes? Espero que el poder del Mint Cube no haya borrado tu memoria. Lu Chen dio un paso adelante y preguntó. No sabía cuál era el uso del de mentía Rubik's Cube para las chicas del barco en otros mundos, y si habría algún efecto secundario debido a la cosmovisión. Yo. Yamato se frotó las sienes y recordó. Recuerdo que estaba en guerra con Musashi, ella era terca y no quería escucharme, pero yo no quería lastimarla, así que Musashi me hundió. Después de eso, confié mi núcleo mental allí 401. ¿Pero por qué fui resucitado por una fuerza extraña? Extendió la mano e hizo un gesto, y un hermoso traje plateado apareció a su lado. Era una habilidad que nunca había visto antes. Los tiempos han cambiado y ahora eres la madre del barco azul. No, todavía tienes algunas habilidades de la flota sea mist, para ser exactos, ahora tienes doble ciudadanía de la ruta azul y azure estel, no, doble ciudadanía mundial. La chica estaba un poco confundida. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Luchen y Richelieu se tomaron unos minutos para darle una breve descripción de la situación. Yamato apenas entendía lo que estaba pasando. En otras palabras, viniste de otro mundo. ¿Me ayudó a remodelar el barco y luego me resucitó a su manera? Es increíble. Miró a la pesada chica del bote de cereza en un círculo, y el poder del cubo de Rubik en su cuerpo se dijo a sí misma. Que estas chicas eran de su propia especie. Y el hombre que se convocó fue el comandante. Yamato, al igual que la chica del barco azul, aceptó la identidad de Luchen sin ninguna barrera psicológica. ¿Cuál es la situación actual de la flota sea mist? ¿Vive en armonía con los humanos? HMM, ese chico Musashi es un poco extremo y extremo, me temo que llevará a la flota sea mist a hacer algo mal. Le preguntó a Luchen con curiosidad. Punto punto punto. Bueno, esto. Gimió Luchen. Musashi sigue siendo el mismo, una flota oceánica con una flota de niebla marina que caza humanos por todas partes en el mar, con la intención de conducir toda a la humanidad fuera del mar. Pero este mundo pronto será nuestro, bueno, se estima que serán tres días como máximo, y se puede completar la conquista completa del mundo azul. Tendrás que hacer un favor y conseguir que Musashi deje de volverse loco aquí, y tendrás que desarrollar la industria marina aquí. Yamato se quedó atónito durante mucho tiempo. Lo peor que había pasado lo que imaginaba no era más que Musashi y los humanos luchando a muerte, y la flota sea mist y los humanos se consideraban mutuamente como espinas en la carne, hasta el punto de que el agua y el fuego eran incompatibles. Pero la situación que Luchen le dijo era un poco extraña. El mundo azul va a ser gobernado por extraterrestres. No, en términos de su identidad actual, ella es en realidad la misma especie que Blue Ship Nian y Luchen. Tenga la seguridad de que manejaremos bien el mundo. Somos gente civilizada y no nos dedicamos a la piratería ni al saqueo. Como si viera las preocupaciones de Yamato, Luchen explicó algunas palabras más. Cuando llegue el momento, la tierra aquí será administrada por otras chicas de barco, y la flota sea mist irá a otro mundo conmigo. La humanidad puede regresar al mar y nunca más ser atacada por la niebla marina, y tú puedes también sígueme para transformarte en una nave estelar y ver más del mundo. ¿No crees que es un desperdicio que tengas equipos avanzados que solo pueden usarse en el planeta? Punto punto punto. Yamato reflexionó por un momento sobre la lógica de las palabras de Luchen. Es un poco extraño, pero es una buena solución. La disputa entre la flota de niebla marina y la humanidad es una cuestión de odio pasado y propiedad del mar. Al mudarse a otro mundo en masa, ninguno de los lados interfiere con el otro, como si el problema se resolviera de inmediato. En cuanto a los seres humanos de este lado, están gobernados como estados tributarios. Ahora que el comandante se lo ha prometido, ella está dispuesta a creerle a Luchen. Quizás sería bueno tener un gobierno mundial fuerte que uniera a la humanidad. Esto pondría fin a la división caótica de larga data. Yamato reflexionó un momento y luego aceptó. Ya veo. Comandante, ¿hay algo con lo que necesite mi ayuda? Se inclinó ante Luchen con suavidad, calma y elegancia. Yamato, que renació con el cubo de Rubik, tenía una opinión inicial bastante alta sobre el comandante al principio. HMM, Akashi y Brie están trabajando al revés en la tecnología Seamist, y si puedes hacer un favor, debería mejorar mucho tu eficiencia. Luchen pensó por un momento. Y tu hermana Musashi no está convencida de mí, ¿no deberías educar a tu hermana como hermana? Musashi. Hablando del barco número 2 que libró una batalla de vida o muerte consigo mismo hace más de 10 años, los ojos de Yamato eran un poco complicados. Ella no estaba dispuesta a lastimar a Musashi en ese momento, renunció a la resistencia y fue hundida voluntariamente por ella. Sin embargo, a juzgar por Luchen y la flota de naves estelares que dirigía, a Yamato le preocupaba que volviera a estallar un conflicto grave entre su comandante y Musashi. Intentaré persuadirla. Si no está convencida esta vez, le daré una pequeña lección y no puedo dejar que Musashi siga su propio camino otra vez. Yamato asintió y dijo con una voz algo oscura. Pero no me he acostumbrado al poder del Mindcube, HMM, comandante, ¿puede darme algo de tiempo? Está bien. Luchen le hizo un gesto a la hermana Li. Como uno de los pocos barcos transnacionales de la flota, Yamato cambió repentinamente del sistema de tecnología azul a la ruta mágica, y es normal sentirse incómodo. Necesito dejar que la chica del barco azul le enseñe bien, le enseñe. HMM, entonces ven conmigo y te enseñaré cómo guardar el equipo de la nave y usar el poder del Mindcube para fortalecerte a ti mismo y a tus armas. Richelieu se acarició el largo cabello dorado y saltó. Primero fuera del muelle y aterrizara suavemente en la superficie. Pisó las olas bajo sus pies y se mantuvo firme. Aunque podrás convertirte en una nave estelar en un futuro cercano, todavía es necesario aprender los conceptos básicos, así que comencemos con el combate naval. No deberías tener problemas para controlar el casco de una nave, pero todavía no has experimentado la lucha en forma humana, ¿verdad? Punto punto punto. Yamato saltó tentativamente del mar. Descubrió que la forma de combate de la chica del barco azul era de hecho más flexible que la de la chica del barco azul. En el mar, el objetivo humanoide tiene un área de bomba más pequeña y es casi imposible de detectar por radar, pero los cañones del barco son exactamente tan poderosos como los de un buque de guerra convencional y, en tierra, también golpean a la gente con camiones navales extremadamente feroces. Los cañones principales de gran calibre de la armada son una fuerza aplastante absoluta para todas las armas terrestres. Se disparan tanques y acorazados y, si puedes ganar, habrá fantasmas. El barco azul puede combatir operaciones anfibias en tierra, mar y aire, y si hay algún inconveniente es que Yamato siente que su equipo no es tan avanzado como el de la flota marina de niebla. Sin embargo, este problema se solucionará pronto. HMMM. Muy bien, a continuación, la estrategia del mundo azul está casi completa. Por la noche, Luchen se sentó en la oficina que una vez perteneció al comandante de la guarnición, revisando documentos. No es que tengas que trabajar más allá de las fronteras cuando estás fuera de casa, es un acuerdo de rendición firmado por diferentes países del mundo. MOE, el de ojos grandes, y el observador viajaron todo el camino en una nave espacial, y los países casi estaban decididos. Después de pensar un rato, los líderes de alto nivel de varios países se dieron cuenta de una verdad simple. Antes de que llegaran los extraterrestres, fueron derrotados por la flota de niebla marina y expulsados por completo del mar. Los extraterrestres están llegando, y si resisten desesperadamente, serán derrotados por un doble mixto de la flota de niebla marina y los extraterrestres. Al ser obedientemente un estado vasallo, después de que los extraterrestres resuelvan el problema de la flota de niebla marina, aún podrán vivir una vida normal en la tierra. No te preocupes por llorar a papá y a mamá cuando te hagas a la mar. Solo necesitas instalar sus requisitos y extraer un cierto porcentaje de recursos. Como resultado, además de los países conquistados, hubo muchas personas que vinieron a rendirse. Luchen los revisó por un momento y, de un plumazo, los incluyó a todos. HMM, mientras Yamato vaya a hablar con Musashi nuevamente y someta a la flota Seamist, las tres tareas planificadas en el momento de la salida deberían completarse. Pensó en ello y sintió que la operación era muy eficiente y vale la pena. Comandante, ¿hay algo más en lo que necesite mi ayuda? Junto a él, Nagato arregló los documentos, los puso en una bolsa y preguntó. Reemplazó temporalmente a Richelieu y se desempeñó como secretaria de Luchen por un tiempo. No, gracias por la ayuda. Luchen frotó la cabeza y las orejas de zorro de Nagato. Como uno de los pocos acorazados Lori de la flota, todavía se ve bastante lindo. Ayuda o algo, eso es muy educado. Comandante, mientras abra la boca, no me negaré. Respondió Nagato con la mejilla hinchada. Es tan lindo. Luchen no pudo evitar acariciar las orejas de Nagato nuevamente, y la pequeña Lori resopló dos veces, con la cara roja y las orejas rojas. Ah, H. Tú, no me trates como a un niño. Soy el buque insignia de la flota combinada de Chongqing, soy uno de los Big 7, y mi existencia es la prueba de la era de los grandes barcos y los cañones gigantes. Nagato pisoteó con la cara roja, le importaba mucho que el comandante la tratara como a un destructor. En ese caso, es posible que tenga que ser una hija en el futuro. Luchen. Quizás todos fueron asignados a una mesa en el destructor durante la cena. Bien, bien. ¿Estoy siendo frívolo y grosero? Luchen soltó su mano con una sonrisa, se reclinó en la silla y miró a Nagato. Encontró muy interesante este acorazado Lori algo introvertido. Vierte, no. Sí, si quieres, no es imposible tocar mi cabeza y mis orejas. Solo, tienes dímelo con anticipación. Soy un buque insignia. El rostro de Nagato se sonrojó y susurró intermitentemente. Vamos. Luchen abrió los brazos y abrazó a Nagato. Comparada con Richelieu, Jetsen, Mio y otros, parece pequeña. No hay material, pero es lindo. No solo las orejas de la bestia, sino también la cola de zorro esponjosa. Luchen tocó dos puñados y se sintieron muy bien. Uf. Nagato se estremeció de estrés. Nadie me ha tocado la cola todavía. Enterró su rostro en el pecho de Luchen y dijo con un suspiro. Si no quieres, ¿olvidarlo? Yo no, tú podrás. Nagato sacudió las orejas y susurró. Luchen acarició rítmicamente las orejas y la cola del animal de Nagato como un gato. La pequeña Lori rápidamente dejó escapar un agradable tarareo y no pudo evitar esparcir coquetería en sus brazos. Efectivamente, la chica con orejas de bestia es la más linda. Luchen descubrió que no parecía haber diferencia entre masturbarse en la puerta larga y acariciar al zorro, ella era un poco más linda que el zorro. No tienen más inconvenientes que los planos, que no son como los acorazados. Comandante, cuando tenga tiempo, ¿por qué no viene a la flota Chonsakura más a menudo? Me siento solo. Nagato se frotó la cara contra el pecho. Nunca había estado tan relajada desde que se convirtió en el buque insignia de Chonsakura. Está bien, también puedes ir con otras chicas del barco para divertirte, no te quedes solo en el puerto y aturdido todos los días. Luchen pellizcó la cara de Nagato. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Eso, ¿puedo seguir buscándote después de eso? En primer lugar, no puedes tratarme como a un niño. Soy Nagato, el Nagato de Shiksakura, soy un acorazado. Es lo mismo que Richelieu. No, mi calibre es mayor que ella. Nagato dijo enojada. ¿Eh? Luchen estaba divertido. Está bien, de todos modos, según nuestro calendario, tú también tienes unos cientos de años y eres un adulto. Eso es. Nagato asintió con satisfacción y la cola del zorro se sacudió con ello. Luego, volvió a recostarse en los brazos de Luchen, disfrutando de la felicidad de ser acariciado como si fuera un gato. Con un suave golpe en la puerta. Entró. Otra dama de barco de cabello castaño, ojos morados, orejas de animal en la cabeza y una gran cola peluda detrás de ella. Amagi. Es un verdadero crucero de batalla, parece una hermana mayor y tiene un encanto un poco maduro. ¿Eh? Al ver a Luchen y Nagato frotándose en sus brazos, Tianchen quedó atónito por un momento. Señorita Miko, comandante, es esto. Wai. Nagato rápidamente saltó, se alisó el cabello y rápidamente argumentó. No, 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 solo estoy. Ella está bajo demasiada presión en el trabajo, ven y relájate. Dijo Luchen casualmente. Sí, sí. Estoy un poco cansado, así que... Nagato huyó en una nube de humo. Tiene la piel relativamente delgada y será tímida incluso cuando se enfrente a sus compañeros de la flota de Shigeru Sakura. Luchen sintió que si fuera Daffen, probablemente lo mostraría abiertamente a otras chicas del barco. ¿Hay algo mal? Miró la ciudad celestial. Ejem, no hay nada urgente, es solo que hay algunas propuestas para el plan de gestión de seguimiento de este mundo, y quiero discutirlo con el señor. Amagitos yo dos veces. Ponga algunos planes frente a Luchen. Se trata del plan para la futura construcción del mundo azul. Estos incluyen el descubrimiento de reservas minerales, el desarrollo de los recursos de los fondos marinos, el establecimiento de un gobierno integrado, etc. La planificación está bien organizada y no tiene nada de malo. Después de que Luchen lo miró, firmó con su nombre. Es un trabajo duro, implementemos este plan en el futuro, lo diseñaste muy bien. Gracias, señor, por tu cumplido. Amagi se inclinó levemente. Punto punto punto. Luchen notó que la expresión de Tianchen era un poco antinatural. ¿Qué pasa? No, es solo que tu relación con la señorita Miko es tan cercana, es muy envidiable, no, eso es tranquilizador. Amagi negó con la cabeza. Luchen miró a Tianchen con una sonrisa. También es una niña con orejas de bestia, y su cola y orejas son un poco más grandes que las de Nagato. Por favor, no te rías del señor, no, Ejen. Dijo Amagi con la cara roja. Espera. Hablando de eso, te han convertido en una nave estelar, ¿todavía no gozas de buena salud? Luchen se levantó y la miró. La nave original Nian Amagi estaba un poco enferma, pero después de ser convertida en una nave estelar, es lógico que todas las piezas desde el interior hasta el exterior hayan sido reemplazadas. Todas las enfermedades han sido curadas, a menos que haya un problema con el núcleo de la mente misma. No lo hice, estoy bien, es solo que ya estoy acostumbrado. Gracias señor por tu preocupación. Amagi negó con la cabeza. Oh, eso es bueno, todavía quiero un pequeño Tianchen en el futuro, solo para ser un compañero de Xiaofen. Luchen le dio una palmada en el hombro a Tianchen. Decidió construir todas las pequeñas naves cuando tuvo tiempo. Ah, señor. Amagi cambió su calma y calma en el pasado, y resopló. Pequeña madre del barco o algo así, estás planeando un poco lejos. Todavía hay muchos pasos y cosas que hacer antes de eso, un poco de paciencia, comandante. Oh. Luchen sonrió, entendiendo el significado de las palabras de Tianchen. Teóricamente. Pero en realidad. Siempre cultiva los sentimientos y haz lo que se debe hacer. Unos días después. Yamato, quien resucitó del Mincube, ya está básicamente familiarizado con la situación aquí. El nombre del pesado barco cerezo le resulta familiar y es relativamente fácil llevarse bien con él. Es solo que cuando se lleva bien con Musashi, la expresión de Yamato sigue siendo un poco extraña. Siento que el naufragio de otro mundo es más maduro que nosotros. Inconscientemente comparó su figura con la de Musashi. Aunque es un barco de la misma clase, sigue siendo una completa derrota. ¿Cómo te va? ¿Estás acostumbrado al poder del cubo de Rubik, no? Richelieu preguntó después de un entrenamiento. La hermana Lee descubrió que era muy inteligente y, con la ventaja del cubo de Rubik, el efecto del arma de la Seamist Flight era muy exagerado. Incluso si Yamato aún no se ha convertido en una nave estelar, ha superado con creces el poder destructivo de otras naves en este momento al confiar en camiones de supergravedad y torpedos de erosión. Esta es la fuerza del buque insignia general de la flota Seamist. HMMM. El Mint Cube, el modelo mental, suena así, pero es sorprendente cómo puede impulsarme. Yamato guardó el equipo de su barco y caminó hacia la orilla. Reflexionó un poco. Cuando utilicé el cubo de Rubik, mi modelo mental 267 y mi potencia informática también parecían haberse recuperado un poco. No es lo suficientemente fuerte como para dar conciencia a otros buques de guerra, pero no debería ser difícil conectarse con otras personas con el núcleo mental. Oh, ¿ahora puedes usar el poder de dos mundos? Grichelieu estaba algo sorprendido. Más o menos. Yamato encontró una silla en la orilla y se sentó. Cierra los ojos y hunde tu conciencia en el centro de tu mente. A continuación, déjame ver qué está haciendo ese chico en Musashi. El comandante todavía está pensando en ella. HMMM. A miles de kilómetros de distancia. Un enorme acorazado de color negro y dorado navega por el mar con una enorme flota de niebla marina. Desde que Lu Chen comenzó a conquistar el mundo, Musashi se había sentido un poco aburrido. ¿Por qué esos humanos están tan ocupados lidiando con extraterrestres que no pueden gastar energía para molestar a la flota Seamist nuevamente? Incluso si pretendiera retirar la flota al mar lejano, dejando una ruta marítima segura para la humanidad, no se dejarían engañar. Sinceramente, acurrucados en tierra, no se ha intentado lanzar ojivas vibrantes ni una sola vez. Ni siquiera son muchos los pescadores que salen al mar a pescar. ¿Esos extraterrestres son más que nosotros, eh? Al lado del barco Musashi, una rubia de ojos morados y un vestido gótico hablaba en voz baja. King Kong, uno de los grandes buques de guerra pertenecientes a la flota Seamist. A juzgar por las señales interceptadas, sus naves espaciales parecen haber conquistado todos los países del mundo. Tsk, es una lástima que no podamos llegar a tierra, no sé cuál es la situación. Cuando King Kong patrulla las aguas costeras, a menudo ve gallinas volando y perros saltando en la orilla, y de vez en cuando puede encontrarse con el espectáculo de las sirenas de lanzamiento desde el aire golpeando a los nativos. Pero para no causar más problemas, no se atrevió a acercarse demasiado. Punto 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 punto, extraño. Musashi estaba de pie en la proa del barco, con los ojos cerrados, sintiendo el aliento de la brisa del mar. Si realmente quiere conquistar el mundo, el próximo el objetivo deberíamos ser nosotros. ¿Nosotros? Los acompañantes Kirishima, Aruna, Atago, etc. estaban un poco sorprendidos. La humanidad se ha apoderado de la tierra, nosotros nos hemos apoderado de los océanos, y no creo que él vaya a ser tan generoso como para cedernos todos los océanos del planeta. Respondió Musashi. Y Kaoshyun también traicionó el pasado. Eh. Las esposas del barco de niebla marina están un poco nerviosas. Una cosa es intimidar a una armada humana y otra luchar contra una nave espacial adecuada. He observado que esas naves espaciales no usan armas tan avanzadas como nosotros. ¿Qué hay de volar en el cielo? ¿No hemos derribado satélites humanos? Dijo King Kong con frialdad. De repente, Musashi frunció el ceño. Una nueva interfaz apareció frente a ella, con un flujo de información flotando a través de ella. Otra señora del barco Seamist se puso en contacto conmigo. ¿No es Kaoshyun? ¿Es 401? ¿O es HMMM? Su conciencia también se hundió en el espacio mental del modelo mental. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Espera, tú. Justo en el momento en que vio a la otra persona, Musashi casi se olvidó de respirar. Era una figura familiar con un vestido de princesa y cabello largo y negro. Yamato estaba sentado en una glorieta en un pequeño jardín, taza de té en mano, como si estuviera tomando el té de la tarde. Rodeado del canto de pájaros y flores. El espacio mental en el modelo mental también se puede crear libremente mediante la potencia informática. Incluso después de más de 10 años Musashi puede reconocer su identidad de un vistazo. Hermana hermana. ¿No estás? ¿Cómo estás? Sus emociones instantáneamente se salieron de control y se aceleraron. Si no fuera por el espacio mental, habría querido abrazar a Yamato de inmediato. Aunque Yamato fue hundido por sus propias manos, Musashi ha tenido un persistente sentimiento de culpa durante la última década. Inumerables veces me arrepentí de mi comportamiento impulsivo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Musashi, mucho tiempo sin verte. Yamato dejó la taza en su mano y dijo con una sonrisa. Gracias al comandante, podemos encontrarnos de nuevo. Comandante. Musashi estaba un poco confundido. ¿Te refieres a ese bicho raro de otro universo que está conquistando el mundo? ¿Raros? Yamato sonrió. Para abreviar la historia, espero que puedas liderar la flota Seamist para poner fin a la hostilidad con la humanidad y unirte al comandante conmigo. En otro mundo, no, hay muchos mundos que vale la pena explorar en el futuro, y hay. Musashi abrió los ojos. Hermana, primero Kaohsiung vino a persuadirme, y luego tú. El punto original de desacuerdo entre ella y Yamato era si vivir pacíficamente con los humanos o expulsarlos del océano. Ahora hay otro escenario imprevisto. Gobernar el mundo con Luchen. Por supuesto, la flota Seamist también tendrá que obedecer sus órdenes. Yamato le tocó la cabeza. Su casco también fue hecho por ellos, en cierto sentido, ahora soy una chica del barco azul. Un día podremos ir al espacio juntos, y en cuanto a los enredos que ocurrieron en el mar, olvidémonos de ellos. Punto 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 punto, pero... Musashi y Yamato discutieron algunas palabras y cayeron en una intensa duda. La razón le dijo que escuchar las palabras de su hermana era la mejor solución. Pero el orgullo de ser el buque insignia de Seafog durante muchos años la enredó un poco. ¿Quieres dejar que un tipo que no conocías antes lidere toda la flota de Seamist? Puedes familiarizarte con Ellen en el futuro, esas chicas del barco azul son muy buenas. Yamato respondió con una sonrisa. Bueno, Musashi es una hermana mayor allí, así que creo que será divertido para ustedes llevarse bien. Musashi guardó silencio por un momento. Frente a Yamato, quien regresó de los muertos, ella realmente no quería decir no, pero estaba un poco reacia. Después de un rato, tomé una decisión y de repente hablé. Estoy de acuerdo contigo, pero tengo una condición. Si ese comandante puede derrotar a la flota Seamist de frente, significa que tiene la capacidad de comandarnos. De lo contrario, que venga y regrese. ¿Eh? Yamato estaba un poco sorprendido. ¿Quieres decir que quieres probarlo contra la flota espacial del comandante? Si, si perdemos, la flota Seamist obedecerá sus órdenes de ahora en adelante, y no habrá quejas, si ganamos, entonces déjalo regresar y gobernaremos el mundo, y además, hermana, ¿podrías unirte a la flota Seamist otra vez? Dijo Musashi seriamente. Punto 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 punto. Yamato miró a Musashi, quien estaba decidido y confiado, y se rió. No te arrepientes cuando obtienes cero, tres. Dos horas después. Luchen reunió a todos los miembros del equipo de expedición en la base temporal. Extendió las manos e informó a todos sobre los resultados del contacto de Yamato con Musashi. La flota Seamist ha bajado a luchar y me pidió que esperara la batalla decisiva de mañana. Ejem. Gurdacitos yo primero y dijo pensativamente. Comandante, Musashi ha ocupado varias áreas de mi mar seguidas y la moral es alta, así que aproveché la oportunidad para frustrar el espíritu agudo del mar. Flota de la niebla. Mañana, frente a los dos ejércitos, el viejo solo necesita una palabra, disciplinar a Musashi y rendirse, y la flota de la niebla del mar se retira sin luchar, jeje. Las chicas del barco miraron a Goyun con sorpresa. Fujimaru si tú, estás izando una bandera. Mañana, Musashi no te regañe y te caigas de una tormenta de nieve de diez mil años. Luchen tocó una castaña que reventaba. Tengo miedo de no poder vencerlos. Tengo miedo de golpearlos demasiado fuerte, así que vamos a vencerlos con tres largos y dos cortos, ¿de acuerdo?